Me convertí en un lobo zombie capítulo 576 un paso más cerca de la evolución, 3, a medida que se desarrollaba la escena con Ember, Ashton notó un matiz de tristeza en los ojos de Dracón, su leal no muerto convocado quimera. La criatura había estado fielmente a su lado durante todas sus batallas, y Ashton no pudo evitar sentir empatía por su deseo de crecimiento y fuerza. No te preocupes, pequeño, dijo. Aún no he olvidado mi promesa. Con una cálida sonrisa, Ashton levantó la mano, indicando a los guerreros esqueléticos que detuvieran su búsqueda de basura. El ruido de los huesos chocando cesó y un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Dracón, Ashton se dirigió a su convocatoria, su voz llena de comprensión. Veo el anhelo en tus ojos, el hambre de poder. No te negaré la oportunidad de evolucionar y volverte más fuerte. Toma lo que necesites del draconiano caído. Pero no tomes demasiado. Todos los demás necesitan algo como bueno. La forma esquelética de Dracon se estremeció con una mezcla de anticipación y gratitud. Sus alas esqueléticas se desplegaron, proyectando una sombra sobre la tierra quemada. Con pasos elegantes, se acercó al cuerpo sin vida del draconiano adulto, que había sido despedazado, con sus cuencas huecas fijadas a los recursos disponibles. Todos observaron a Dracon mientras daba vueltas en círculos alrededor de los bienes recuperados. Pero Ashton estaba especialmente interesado en lo que Dracon tenía en mente. Ashton observó con fascinación y entusiasmo cómo Dracon examinaba a la criatura caída. Las garras esqueléticas de la quimera no muerta se deslizaron delicadamente a través de las escamas, sus garras óseas se deslizaron sobre la piel coriácea. Buscaba componentes específicos, impulsado por un agudo instinto de su propia metamorfosis. Después de unos momentos de contemplación, el dedo con garras de Dracon señaló un grupo de escamas vibrantes a lo largo de la columna vertebral del draconiano. Brillaban con una luminiscencia sobrenatural, insinuando su poder potencial. Ashton asintió con aprobación. Esas escamas te serán de gran utilidad, Dracon. Toma tantas como necesites. Te ayudarán en tu evolución y te otorgarán la fuerza que buscas. Con un movimiento rápido, las garras esqueléticas de Dracon cortaron las escamas, liberándolas de la médula espinal del draconiano. Chocaron juntos en una melodía macabra mientras eran recogidos y sostenidos firmemente dentro del alcance de Dracon. Ashton extendió su mano hacia su quimera convocada, ofreciéndole orientación y aliento. Ahora, Dracon, absorbe la esencia de esas escamas y la médula espinal. Deja que su poder se entrelace con el tuyo. Permítete evolucionar y hacerte más fuerte. Las cuencas huecas de Dracon miraron a Ashton con determinación y gratitud. Entendió la oportunidad que se le presentaba. La posibilidad de trascender su forma actual y ascender a mayores alturas. Con una oleada de energía negromántica, Dracon comenzó el proceso de absorber la esencia dentro de las escalas. El poder iridiscente pulsaba a través de su estructura esquelética, llenando las cámaras vacías donde una vez residieron la carne y los tendones. La transformación estaba en marcha. Ashton estaba al lado de Dracon, su presencia era una fuente de tranquilidad y apoyo. Observó cómo las esqueléticas alas de la quimera se expandían y venas de energía etérea pulsaban a lo largo de sus destrozados bordes. La forma de Dracon cambió y se solidificó, ganando una nueva fuerza y sustancia. Un resplandor radiante envolvió el cuerpo esquelético de Dracon mientras completaba su evolución. Donde una vez estuvo una criatura de muerte y decadencia ahora había una majestuosa quimera no muerta, renacida con mayor poder y potencial. Ashton no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y satisfacción por la transformación de Dracon. La criatura esquelética giró su cabeza huesuda hacia Ashton, con un destello de gratitud brillando dentro de sus órbitas. Dejó escapar un gruñido profundo y resonante, una expresión de fuerza y lealtad recién descubiertas. Ashton correspondió el gesto con un movimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso de su viaje compartido. «Has crecido, Dracon. Acepta tu nuevo poder, pero nunca olvides el propósito por el que luchamos», dijo Ashton, su voz llena de determinación. «Con tu forma evolucionada, enfrentaremos a nuestros enemigos con aún mayor fuerza y resistencia, y tú estarás allí para conquistar a mis enemigos». N5,55 ¾, 5 y 5, en Dracon, ahora irradiando una sensación de confianza y poder, dejó escapar un rugido gutural que resonó en el campo de batalla. Sus alas se extendieron ampliamente, proyectando una larga sombra sobre la tierra quemada. Los guerreros esqueléticos, sintiendo la transformación de sus camaradas, levantaron sus armas en una muestra de unidad y respeto. La mirada de Ashton recorrió el campo de batalla, contemplando la escena que tenía ante él. No pude evitar sentir una oleada de esperanza al saber que juntos eran una fuerza a tener en cuenta. Su vínculo, forjado a través de innumerables batallas y triunfos compartidos, se había fortalecido aún más. «Dracon, ya no estás limitado por las limitaciones de tu forma anterior», declaró Sven, su voz proyectando fuerza y propósito. «Ustedes son una encarnación del poder y la resiliencia. Juntos, enfrentaremos cualquier desafío que nos depare el futuro». Con un nuevo sentido de propósito, el grupo reunió los recursos recolectados y se preparó para abandonar el campo de batalla. Dracon, liderando el camino con su imponente presencia, indicó a los guerreros esqueléticos que lo seguirían. Ver cómo se desarrolló la escena fue divertida ya que era la primera vez que Dracon comandaba a los esqueletos y estaban confundidos. Pero con la aprobación de Ashton, siguió el ejemplo de la criatura. Ashton caminó junto a Dracon, con los ojos llenos de admiración. «Su evolución es un testimonio de su determinación inquebrantable y de la profundidad de su potencial», comentó Raven. «Raven. Recuerda, la fuerza por sí sola no es suficiente y está atenuada por la sabiduría y la compasión. Usa tu nuevo poder para un bien mayor». Dracon inclinó su cabeza esquelética, entendiendo el peso de las palabras de Raven. Se le había concedido una segunda oportunidad de existir y estaba decidido a demostrar su valía. Los guerreros esqueléticos marcharon al unísono, sus pasos resonaban con un nuevo sentido de propósito. Mientras el grupo avanzaba hacia su base, el sol comenzó a salir sobre sus cabezas, proyectando un cálido resplandor sobre el horizonte. La victoria contra los draconianos y la evolución de los draconianos marcaron un punto de inflexión en su viaje. Juntos enfrentarían los desafíos que les esperaban, armados de fuerza, unidad y un renovado sentido de propósito. Mientras desaparecían en la distancia, los restos de los draconianos caídos yacían esparcidos en el campo de batalla, un claro recordatorio de las luchas que habían superado. Pero incluso en la muerte, su sacrificio había cumplido un propósito mayor, impulsando el crecimiento y la evolución de quienes quedaron. Los vientos susurraron sus historias, llevando ecos de batallas libradas y victorias obtenidas. Y en medio de la luz mortecina, Ashton, su equipo y su convocatoria siguieron adelante, listos para enfrentar cualquier prueba que se interpusiera en su camino, impulsados por la fuerza de su vínculo y el espíritu inquebrantable de su viaje compartido. Mientras la nave espacial se elevaba a través de la vasta extensión del cielo estrellado, Ashton se encontró sentado en los tranquilos confines de la nave, perdido en sus pensamientos. El zumbido de los motores le proporcionó un reconfortante telón de fondo mientras se sumergía en las tareas que tenía por delante. Sus ojos se centraron en la pantalla holográfica que tenía delante, la interfaz del sistema que albergaba la lista de tareas restantes que necesitaba realizar antes de poder lograr su tan esperada evolución. Solo quedaban cuatro tareas, cada una de las cuales era un paso crucial en su viaje para convertirse en algo extraordinario. El dedo de Ashton se cernió sobre la interfaz, desplazándose por las tareas individualmente. Los símbolos holográficos parpadearon, iluminando su rostro con un suave brillo mientras reflexionaba sobre los desafíos que le esperaban. Tarea, S, de evolución del hombre lobo. Lucha y derrota de 10 seres de grado B, 10, 10. Convierte dos criaturas en hombres lobo. Medio agrega nuevos miembros a tu manada de hombres lobo. Actualmente tenemos, 2, 7 hombres lobo en la manada. Tarea, S, de evolución de vampiros. Consume sangre fresca de dos seres de grado B, 2, 2. Consume sangre fresca de una criatura legendaria. 0, 1. Agrega un nuevo miembro a tu familia. Convierte a otra criatura en tu esclava. 1, 1. Tarea, S, de evolución de Grim Reaper. Cría un Lich. 1, 1. Crea y domestica 10 invocaciones. Actualmente tengo, 8, 10 convocatorias. Consume la carne de una criatura mítica. 1, 1. Conseguir más citaciones no debería ser una tarea difícil, murmuró Ashton para sí mismo. Pero criar una manada de hombres lobo, por otro lado, fue un poco, problemático. Hasta ahora, Ashton solo tenía dos hombres lobo en su manada. Una era Ana y la otra era Viper ya que era un vampiro lobo. Lo que significaba que se suponía que debía traer cinco hombres lobo más a su familia. Si convierto a Tarek, todavía necesitaría cuatro compañeros más. Encontrar personas capaces no es difícil, pero convencerlos de que evolucionen hasta convertirse en un hombre lobo, es una tarea molesta. La mente de Ashton zumbaba con incertidumbre, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y preocupación. Había llegado tan lejos, había luchado en innumerables batallas y había perfeccionado sus habilidades hasta casi la perfección. Ahora, la culminación de sus esfuerzos estaba a su alcance. Con determinación, Ashton cerró la interfaz del sistema y levantó los ojos para mirar por la ventana las estrellas que salpicaban el vasto lienzo cósmico. Respiró hondo y dejó que el peso de su misión reposara sobre sus hombros. He recorrido un largo camino, murmuró suavemente. Las tareas restantes deben ser fáciles de realizar, aparte de la que requiere matar a una criatura legendaria. Otiga tardó meses en localizar una criatura mítica. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos llevará a encontrar una criatura legendaria? Por otra parte, incluso si lo hiciera, ¿cuáles son las posibilidades de que pueda ganar? Después de todo, legendario las criaturas son mucho más fuertes que las míticas. Ashton se desplomó en su asiento. La única razón por la que pudo derrotar al draconian fue el cristal del serafín, y habrían desaparecido para siempre si no lo tuviera. Al menos derroté a Emper sin usar el cristal. Eso debe contar para algo, ¿verdad? Sí, te daré crédito por eso. Por cierto, ¿qué poderes obtuviste al consumir la carne y la sangre del draconiano? ¿No puedes verlos tú mismo? ¿Dónde está la diversión en eso? Este administrador perezoso e hijo de puta. Ashton sospechó y cambió su página de estado. La interfaz mostró una descripción completa de las habilidades que había adquirido al consumir la carne de los draconianos caídos. Sus dedos se cernieron sobre los controles, navegando a través de la intrincada red de información. La interfaz del sistema respondió a su toque, presentándole una serie de menús y opciones. Cada habilidad estaba detalladamente detallada, describiendo sus efectos, limitaciones y aplicaciones potenciales. La mente de Ashton profundizó en las complejidades de sus nuevos poderes. Era consciente de la inmensa responsabilidad de aprovechar las habilidades de criaturas tan formidables. Con cada desplazamiento y toque de sus dedos, buscaba comprender su potencial y cómo podría ayudarle en su viaje. La primera habilidad de la lista fue resiliencia dracónica. Los ojos de Ashton parpadearon mientras leía la descripción. El consumo de carne draconiana había fortalecido su propio cuerpo, otorgándole mayor fuerza física y resistencia. Ahora podía soportar golpes poderosos y curarse rápidamente de las heridas. Resiliencia dracónica junto con la habilidad regeneración le permitieron curarse incluso de las heridas más graves. Esta nueva resiliencia le permitiría enfrentar incluso a los adversarios más formidables con una determinación inquebrantable. Supongo que no tengo que preocuparme por morir a causa de un ataque. Eres el emisario de la muerte. Morir debería ser lo último que tengas en mente. Sí, sí, lo entiendo. Continuando, Ashton exploró la segunda habilidad. Draconic Breat. La descripción indicaba que ahora poseía la capacidad de desatar una devastadora corriente de fuego de su propia boca, imitando el aliento de fuego del draconiano. El potencial destructivo de esta habilidad era sobrecogedor, capaz de quemar enemigos y diezmar obstáculos. Sin embargo, esta vez no había mucha emoción en los ojos de Ashton. Principalmente porque ya tenía una habilidad similar en forma de lluvia abrasadora. Pero no se quejaba ya de que cualquier habilidad era útil. Finalmente, la atención de Ashton se centró en la habilidad final. Draconic Seat. El consumo de carne draconiana había mejorado su visión, otorgándole la capacidad de percibir el mundo con extraordinaria claridad. Ahora podía ver a través de la oscuridad el espacio interminable y analizar diferentes tipos de radiaciones cósmicas, detectar objetos y seres ocultos e incluso percibir energías mágicas. Algo que le costó hacer antes. Una sonrisa apareció en el rostro de Ashton mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esta habilidad. Con su visión mejorada, se convertiría en un maestro rastreador, descubriendo caminos ocultos y secretos ocultos a los demás. Le serviría como una herramienta invaluable en su búsqueda, guiándolo a través de las sombras y ayudándolo en su búsqueda de conocimiento y poder. Además, si usar la vista dracónica con la visión mejorada que se le otorga en su forma de hombre lobo, podría marcar innumerables enemigos con marca del lobo. Perdido en sus pensamientos, Ashton se maravilló de las habilidades que tenía ante él, y representó un paso significativo en su viaje hacia el autodescubrimiento y el dominio. La nave atracó sin problemas en el hangar de la torre Kernel y los motores se apagaron con un silbido. Ashton dejó escapar un suspiro de alivio mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y se levantaba, estirando brazos y piernas. Se sentía bien estar de vuelta en casa, aunque fuera por un corto tiempo. Cuando las puertas se abrieron, el equipo victorioso liderado por Ashton salió. Salieron uno por uno, y su presencia llamó la atención en medio del ajetreo y el bullicio del muelle de atraque. Caminó hacia la rampa de carga y encontró a León ya allí, esperándolos. —¡Bienvenido de nuevo, jefe! —dijo León, saludando a Ashton. —¿No vas a dejar de hacer eso pronto, verdad? —preguntó Ashton. Claramente, ya estaba harto de las travesuras de León. —De cualquier manera, ¿cómo ha ido todo aquí? —N5 —Bastante bien, considerando todo. —Hemos estado ocupados con las cosas habituales, pero nada demasiado loco —respondió León, encogiéndose de hombros. —Bimur y Viper han estado entrenando diligentemente a los novatos. —Eso es bueno, asintió Ashton y luego se volvió hacia el resto de su equipo. —Muy bien, todos. —Pongámonos a trabajar. Tenemos muchos materiales para descargar y clasificar. El equipo se puso a trabajar descargando cajas y clasificando el botín de su reciente batalla. Ashton observó mientras trabajaban. Quería ayudarlos, pero su equipo no apoyó sus sentimientos. En su opinión, él había trabajado más, por lo que merecía un descanso, y ninguno quería escuchar lo contrario. Así que Ashton hizo las paces viéndolos trabajar. León estaba al frente, listo para ayudar mientras descargaban los materiales que habían reunido de los draconianos caídos. Vimur llegó justo a tiempo para ayudarlos. Con su físico musculoso y su inquebrantable dedicación, organizó rápidamente el proceso, asegurándose de que los valiosos recursos se manejaran con cuidado, ya que cualquier cosa relacionada con el draconian era imposible de conseguir, incluso en el mercado negro. Ashton miró a su alrededor, contemplando el entorno familiar de Kernel Tower. La imponente estructura flotaba por el espacio utilizando propulsores de alta potencia. Su elegante diseño fue un testimonio del poder y la influencia de la organización que albergaba. Y pensar en que algún día le pertenecería a él puso nervioso a Ashton. Justo cuando el equipo terminaba de descargar, se acercó una figura familiar, seguida por un par de guardias de seguridad. Ashton avanzó hacia ellos con aire de autoridad. Su elegante traje y su comportamiento confiado transmitían una sensación de profesionalismo, aunque sus ojos brillaban con genuina admiración. «Felicitaciones, Reaper», dijo Ashton, extendiendo su mano en un firme apretón. «Usted y su equipo han logrado una hazaña notable». Kernel Tower se enorgullece de tener aliados de su calibre. Ashton correspondió el apretón de manos y una sensación de gratificación calentó su corazón. «Gracias, ¿pero qué pasa con el tono oficial de repente?» Es por esto, los ojos de Mazhton parpadearon con aprecio antes de meter la mano en el bolsillo y sacar un sobresellado. «En nombre del Imperio de Orión, se me ha encomendado la tarea de entregarles esta invitación a usted y a sus tenientes». «¿Invitación del Imperio? ¿Para qué?» «Lo siento, no puedo leer el contenido yo mismo». «Bien», Ashton tomó el sobre, despertado su curiosidad. «Reconoció el sello del Imperio de Orión, un emblema de prestigio y poder». «Rompiendo el sello, desdobló la carta y leyó su contenido». «Parece que el Imperio de Orión desea extender una invitación a una recepción formal», comentó Ashton, con una nota de intriga entrelazando sus palabras. «Reconocen nuestra victoria sobre Fantóm y los draconianos y desean honrarnos». «Hm, no es tan interesante». «El Imperio de Orión reconoce tu potencial y la importancia de tus logros». «Mazhton asintió. Asistir al partido será una oportunidad para forjar alianzas, profundizar conexiones y obtener más apoyo para su causa». «Continuó. Además, sería una gran oportunidad para investigar el culto, ya que estoy seguro de que esos cabrones no se quedarán inactivos por mucho tiempo. Incluso podrían estar escondidos entre sus filas mientras hablamos». «Eso es cierto», murmuró Ashton. «Por lo que sé sobre la secta, ellos no son de los que no se aprovechan de una situación como esa». Los ojos de Ashton brillaron con anticipación. Entendió la importancia de tales eventos. Momentos en los que se podían formar vínculos políticos y estratégicos. «Asistiremos a la fiesta, Mazhton. Por favor, transmite nuestra gratitud y aceptación al Imperio de Orión». Mazhton sonrió, su aprobación era evidente. «Haré los arreglos necesarios. Usted y sus tenientes estarán bien preparados para la ocasión. Es una oportunidad para mostrar la fuerza y las capacidades del formidable equipo que has reunido y sembrar el miedo en el corazón de esos cultistas. Por supuesto, gracias por la ayuda, como siempre. «Oh, antes de irme, escuché que tuviste una gran aventura», dijo Mazhton, sonriendo. «Definitivamente fue un viaje interesante», respondió Ashton, devolviéndole la sonrisa. Con eso, Mazhton y sus guardias de seguridad abandonaron el hangar, dejando que Ashton y su equipo terminaran de descargar sus materiales. El equipo continuó su trabajo diligente, descargando cajas y organizando cuidadosamente el botín que habían adquirido en la batalla draconiana. El hangar estaba lleno de actividad, el ruido del equipo y el intercambio ocasional de instrucciones llenaban el aire. Mientras trabajaban, Ana se acercó a Ashton con el ceño fruncido por la curiosidad. «¿Entonces, qué hay en la carta?» Preguntó, mirando hacia el sobre. «Es una invitación del Imperio de Orión», respondió, entregándole la carta. «¿Quieren que asistamos a una fiesta formal como invitados de honor?» Otiga intervino, su voz llena de juguetona anticipación. «Bueno, si vamos a asistir a una fiesta elegante, debemos asegurarnos de estar preparados. Necesitaremos la vestimenta perfecta que coincida con nuestro estatus». Cas, que había estado observando la conversación en silencio, sonrió. «No me importa si tengo que ir allí en bikini, siempre y cuando me den alcohol gratis». Ashton no pudo evitar reírse de sus bromas. A pesar de la intensa naturaleza de sus misiones, momentos como estos le recordaron la camaradería que había encontrado entre su equipo. Se habían convertido en algo más que simples colegas. Eran como familia. Cuando concluyó la conversación, León se acercó con pasos decididos. «Los materiales han sido asegurados de forma segura, Ashton. Serán llevados a la instalación de almacenamiento designada para su posterior procesamiento». Ashton saludó a León con un gesto de agradecimiento. «Gracias, León». «Ah, ¿y podrías decirles a todos que estén preparados para un banquete real?» León sonrió y asintió. «Tenga la seguridad de que les enseñaré a todos el código y la etiqueta adecuados que deberán seguir. Eres un salvavidas». Ashton estaba sentado en sus habitaciones privadas en Kernel Tower, rodeado de pantallas holográficas que mostraban diversos datos e información sobre el Imperio de Orión. La habitación estaba tenuemente iluminada, proyectando un brillo etéreo en su rostro mientras profundizaba en su investigación. Las pantallas holográficas parpadeaban con imágenes de majestuosos sistemas estelares, ciudades en expansión y figuras majestuosas adornadas con atuendos opulentos. Los ojos de Ashton escanearon la vasta riqueza de conocimiento que tenía ante él, buscando comprender el poder y la influencia del Imperio de Orión. «¿Qué parte de la frase? Historia resumida no entiendes, Malekith?» Ashton sacudió la cabeza mientras innumerables pantallas cargadas de información aparecían ante él. «Claro, compilar la historia de una civilización de miles de años se puede hacer en una simple página, ¿verdad?» Malekith respondió. «Los Orión son bastante sensibles a su cultura y molestan fácilmente si alguien se equivoca en los detalles más pequeños. Bien, a cortarlo un poquito, ¿entonces? Aquí tienes». Malekith negó con la cabeza y la mitad de las pantallas desaparecieron. «Gracias». Ashton respondió mientras comenzaba a leer las pantallas. Según los datos, en la vasta extensión de la Vía Láctea, donde las estrellas brillaban como promesas lejanas, se encontraba el Imperio de Orión, un dominio de poder e influencia que se extendía a lo largo de múltiples sistemas solares y abarcaba la mayor parte del cinturón de Orión. El Imperio de Orión se mantuvo como un brillante faro de civilización y fuerza, su gloria irradiando a lo largo y ancho. En el corazón del Imperio estaba el formidable ejército de Orión, una fuerza reconocida por su lealtad inquebrantable y su poder incomparable. Quería un documento, no un documental, Ashton suspiró, se saltó la introducción y saltó a algo más interesante. Según los datos proporcionados por Malekith, sus ejércitos, compuestos por soldados altamente entrenados y armamento avanzado, se desplegaron en los vastos territorios del Imperio, garantizando la seguridad y estabilidad de sus dominios. Desde las disciplinadas legiones que patrullaban los confines más remotos hasta las fuerzas especiales de élite que llevaban a cabo operaciones encubiertas, Ashton pudo ver que el ejército de Orión era una fuerza a tener en cuenta. Pero la fuerza militar por sí sola no definió la supremacía del Imperio de Orión. A medida que su poder se extendía más allá del campo de batalla y resonaba a través de su influencia económica. El Imperio contaba con una vasta red de rutas comerciales, que abarcaban sistemas solares y conectaban los confines más lejanos de sus dominios. Desde valiosos recursos extraídos de asteroides distantes hasta tecnologías avanzadas creadas por mentes brillantes, el Imperio de Orión mantuvo un firme control sobre las arterias económicas de la galaxia. En los bulliciosos mercados de la capital del Imperio, imponentes rascacielos alcanzaban el cielo, cada uno de ellos un testimonio de la riqueza y la prosperidad que prosperaban en su interior. Otra vez, con este monólogo, innumerables corporaciones e instituciones financieras ejercieron una inmensa influencia, impulsando el crecimiento del Imperio y asegurando su dominio económico en toda la galaxia. La moneda del Imperio de Orión, conocida como Créditos Estelares, fluía por las venas del comercio, lubricando los engranajes del motor económico del Imperio. Algunos dijeron que Estellar Crédits era lo único que impedía que las monedas intergalácticas como llenos se apoderaran de toda la galaxia. Pero el poder no estaba únicamente en manos de los militares y la élite rica. El Imperio de Orión se enorgullecía de un sistema gubernamental bien estructurado dirigido por un consejo de líderes sabios y experimentados. Trabajando bajo el Emperador, el Alto Consejo, compuesto por representantes de cada sistema solar dentro del Imperio, tomó decisiones que dieron forma al destino de su dominio. Bajo su dirección, se promulgaron leyes, se formularon políticas y se defendió la justicia, asegurando que el Imperio funcionara sin problemas y eficientemente. El Imperio también tuvo una viva influencia en el ámbito de la cultura y las artes. El Imperio de Orión fue un crisol de diversas tradiciones y creatividad. Los museos y galerías exhibieron impresionantes obras de arte, capturando la belleza del cosmos y las innumerables experiencias de sus habitantes. Los ciudadanos del Imperio se delitaban con la riqueza de su herencia y celebraban festivales que mostraban sus vibrantes culturas y tradiciones. Más allá de su poder militar, su destreza económica y sus logros culturales, el Imperio de Orión tenía otra fortaleza formidable. La inquebrantable lealtad y dedicación de sus ciudadanos. Por eso, a pesar de existir desde hace aproximadamente más de mil años, la capital, Orión Prime, nunca había estado bajo la amenaza de ser tomada por fuerzas hostiles, ya fueran internas o externas. El Imperio fomentó un sentido de unidad y orgullo entre su pueblo, inculcando una profunda creencia en los ideales del Imperio y un compromiso con su prosperidad. Desde las bulliciosas metrópolis hasta las humildes comunidades agrícolas, el espíritu del Imperio de Orión ardía intensamente en los corazones de sus habitantes. A medida que el Imperio expandió sus fronteras y su influencia se adentró más en el cosmos, el poder del Imperio de Orión siguió creciendo. Su dominio en el cinturón de Orión era indiscutible y su presencia se sentía en cada rincón de su extenso dominio. En el tapiz de la galaxia, el Imperio de Orión se alzaba como una estrella brillante, iluminando la oscuridad e inspirando asombro y respeto. Desde el poderío de su ejército hasta la profundidad de su herencia cultural, el Imperio era una fuerza a tener en cuenta. Un Imperio que gobernó el cinturón de Orión y dejó una marca indeleble en los anales de la historia. «¿Encontraste algo interesante, Ashton?» Preguntó, sus ojos recorriendo las pantallas holográficas. «Buen momento, ven a ver este aburrido documental conmigo». Ashton le hizo un gesto para que se uniera a él. «Creo, dejaré de ver el documental. Pero puedo unirme a ustedes». Ana se acercó, con la mirada fija en las imágenes holográficas. «¿Qué pasa con sus capacidades militares? ¿Tenemos alguna información al respecto?» «¿No quieres saberlo?» «Créeme», suspiró Ashton, aprovechando los datos relevantes. «El Imperio cuenta con un ejército muy avanzado, equipado con tecnología de punta y formidables buques de guerra. Cualquiera que piense siquiera en declararles la guerra tiene que ser un gran imbécil. No es de extrañar que el culto no desafiara directamente su autoridad», murmuró Ana mientras se sentaba en el regazo de Ashton. «Dicho esto, la inmensidad del Imperio hace que sea más fácil para el culto pasar desapercibido mientras se deslizan por los planetas, causando estragos. Por cierto, ¿sabías que para asegurarte de que su emperador sea neutral, se supone que el hombre no debe tener contacto directo con nadie excepto con sus ministros y el alto consejo?» «Él dijo. Imagínate tener todo ese poder y aún así no poder hacer lo que quieras. No podría ser yo». «Bueno, quería decirte que León ha reunido a todos para informarles si te quiere allí», respondió Ana, saltando de él. «Entonces, vámonos». «N-5». «Está bien». «Malekit, sí, sí, lo tengo». Respondió la IA molesta, cerrando frenéticamente todas las pantallas. La habitación estaba bañada por un brillo suave y cálido, la iluminación proyectaba suaves sombras en los rostros de los lugartenientes de Ashton. La atmósfera estaba cargada de anticipación cuando todos tomaron asiento alrededor de una mesa grande y pulida. Sentada al lado de Ashton, Ana estaba tranquila y serena, y sus ojos examinaban la habitación. Ashton se aclaró la garganta, su voz firme y autoritaria. «Gracias a todos por reunirse aquí hoy», comenzó, «sus ojos se encontraron con los de cada teniente. Como saben, hemos recibido una invitación del Imperio de Orión para asistir a un evento formal. Este evento nos presenta una oportunidad para fortalecer nuestra posición, forjar alianzas y recopilar información valiosa sobre el culto». La habitación se llenó de un murmullo de emoción y susurros mientras los tenientes intercambiaban miradas, despertando su curiosidad. Sabían que esta invitación era importante para su imagen y el futuro de su grupo mercenario. Ana estaba al lado de Ashton. Miró a cada teniente con mirada firme pero alentadora. Como mencionó Reaper, su evento nos presenta una oportunidad para mostrar nuestras fortalezas, forjar conexiones y obtener información valiosa. Es una oportunidad para promover nuestra causa y solidificar nuestra posición en el paisaje galáctico. Así que no quiero que nadie de estamos arruinando las cosas». Vulcano, con los brazos cruzados, asintió con la cabeza y su rostro mostraba determinación y concentración. Otiga se inclinó hacia adelante. Aunque ya sabía del anuncio, no estaba menos emocionada. La expresión estoica de León reveló su disposición para cualquier desafío que se avecinase. Después de todo, su trabajo consistía en conseguir que personas con cerebro musculoso como Vimur estuvieran en fila para el evento. A Vimur, el siempre despistado belicista, no le importaba la delicada situación y sólo podía pensar en tres cosas. Mujeres, comida y bebida. Cass compartió la misma opinión, al menos para las dos últimas opciones. En cuanto a la youth, inmediatamente sonrió porque era su momento de brillar. Después de todo, en la academia creció hasta convertirse en sanador. Se les enseñó todo sobre la etiqueta que debía mostrarse ante la realeza. Aunque, una vez que se convirtió en mercenario, nunca pensó que tendría la oportunidad de poner a prueba sus habilidades. Por último, pero no menos importante, vino Viper, quien silenciosamente siguió absorbiendo cada pieza de información que se le presentaba. N, 05 más menos 55% 51N. Como equipo, hemos demostrado nuestras habilidades una y otra vez, continuó Ashton. Hemos enfrentado innumerables desafíos y hemos salido victoriosos. Este evento nos presenta una oportunidad de mostrar nuestra fuerza, tanto en combate como en diplomacia. Y continuó. Debemos aprovechar esta oportunidad para causar una impresión duradera y demostrar que somos una fuerza a tener en cuenta. La sala vibraba de adrenalina cuando las palabras de Ashton fueron asimiladas. Cada teniente comprendió el significado de este momento y la responsabilidad que acarreaba. Eran más que soldados. Eran embajadores de su causa. «Nuestra preparación comienza ahora», declaró Ana, su voz resonaba con convicción. «Investigue el imperio de Orión. Sus costumbres, tradiciones y figuras clave. Debemos mostrar respeto y adaptarnos a sus costumbres. Encarnamos los valores que nos han traído hasta aquí. Coraje, lealtad y determinación inquebrantable. Ya he recopilado suficiente información para que puedas empezar. Aprende sobre los Orión como si fueran la palma de tu mano». Ella concluyó. Los tenientes asintieron con la cabeza, su determinación colectiva era palpable. La habitación parecía crepitar con el peso de su propósito compartido. La mirada de Ashton recorrió la habitación nuevamente, sus ojos se encontraron con los de cada teniente, transmitiendo una comprensión silenciosa. «Hemos pasado años perfeccionándonos físicamente y ahora es el momento de prepararnos para algo mejor», anunció Ashton con una sonrisa. «Sé que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a la escena política, pero oye. Intentemos hacerlo lo mejor que podamos». Una sensación colectiva de determinación se instaló en la sala cuando cada teniente reconoció la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sabían que el próximo evento no era sólo una oportunidad para establecer contactos y diplomacia, sino también una oportunidad para mostrar su fuerza inquebrantable al Imperio de Orión. Sin embargo, Otiga tenía dos cosas que decir. «¿Sabes que otros grupos de mercenarios también han sido invitados allí?» Le preguntó a Ashton. «¿Qué pasa si encontramos oposición o resistencia durante el evento?» Después de todo, no todos están contentos con nuestro repentino ascenso al poder y la fama. Los labios de Ashton se curvaron en una sonrisa determinada. «Si alguien intenta hacernos alguna tontería, lo enfrentaremos de frente. Si soy honesto, quiero que alguien nos haga una broma. ¿Qué mejor manera habría de mostrar nuestra fuerza a los espectadores?» Todos en la sala sonrieron mientras Ana y Lyud negaban con la cabeza en silencio. Ashton podría comportarse prácticamente en la mayoría de las situaciones, pero en el fondo, todos sabían que era mucho más belicoso que Vimur. Pero a diferencia de él, Chinon prefería no pelear sin razón, así que eso era todo. Entonces, hasta que alguien planee hacerles algo, el banquete debería transcurrir sin problemas. León, con su habitual expresión estoica suavizándose, habló. «Estamos a su lado, capitán». Palabras atrevidas de la boca de un imbécil, bromeó Vimur en broma a León, ya que era el miembro más débil del equipo en cuanto a experiencia de combate. «Gracias», dijo, con la voz llena de agradecimiento genuino. «Con todos ustedes a mi lado, no tengo ninguna duda de que estaremos a la altura de este desafío y dejaremos nuestra huella en el imperio de Orión». Cuando concluyó la reunión, los tenientes se dispersaron, con las mentes llenas de preparativos e investigaciones. Cada uno tenía un sentido de propósito y determinación, listo para enfrentar las pruebas y oportunidades que les esperaban en el próximo evento. Ashton permaneció en la habitación, con la mirada fija en las pantallas holográficas. Su mente ya estaba formulando estrategias, considerando todos los escenarios posibles. El peso de su misión recayó sobre sus hombros, pero la abrazó, sabiendo que habían llegado demasiado lejos para vacilar ahora. «Hay demasiadas cosas de las que necesito ocuparme ahora», murmuró. «Pero por ahora, debería encargarme de las cosas en la torre». Empezando por Tarek. Ashton estaba solo en la plataforma holográfica, rodeado por los zumbidos y zumbidos de la cámara de simulación. La escena familiar de un campo de batalla futurista se desarrolló ante él, con estructuras imponentes y escombros esparcidos por el paisaje. Arriba, elegantes naves espaciales surcaban el cielo, enfrascadas en una danza mortal de combate aéreo. Extrañas criaturas alienígenas acechaban en el suelo, con sus formas amenazadoras listas para atacar. «Aquí vamos de nuevo», con una respiración profunda, Ashton desenvainó su espada, la hoja brillando en la luz artificial. El zumbido de energía lo atravesó mientras se preparaba para enfrentar a los adversarios Sheeran simulados. Sabía que se trataba de una simulación de entrenamiento, pero su determinación ardía como una batalla real. No sé sobre la batalla real, pero mi dolor es definitivamente real. Apareció la primera oleada de enemigos, un grupo de criaturas insectoides nervudas con extremidades afiladas y dentadas. Corrieron hacia Ashton, sus gritos llenaron el aire. Con un movimiento rápido, se lanzó a la refrieda, su espada cortando el aire con precisión mortal. Ashton había comenzado a entrenar desde cero para juzgar las habilidades que recibió del draconian. Desde el principio sintió los cambios en su cuerpo. Cuando los gruns lo golpearon, sus golpes no tuvieron mucho efecto en él como antes. Sin mencionar que su curación había sido impulsada varias veces, lo que significaba que incluso si algún grun de alguna manera lograba lastimarlo, el efecto de sus golpes no duraría mucho. Los movimientos de Ashton eran fluidos y calculados, su cuerpo era un borrón de agilidad mientras paraba y golpeaba. Su entrenamiento perfeccionó sus reflejos, permitiéndole anticipar y contrarrestar rápidamente los ataques de las criaturas. El choque del metal y el silbido de la energía llenaron el campo de batalla mientras Ashton hacía retroceder a la primera oleada de enemigos con facilidad. Pero los shillants simulados fueron implacables. Mientras Ashton despachaba a un grupo, otro emergía del horizonte lleno de humo. Esta vez, enormes autómatas robóticos avanzaron pisando fuerte, sus pesados marcos de metal emitieron siniestros zumbidos y ruidos metálicos. «Eso es algo nuevo», Ashton sonrió y se abalanzó sobre los autómatas. Mientras tanto, dos ancianos estaban ocupados juzgándolo en tiempo real. «Lo está haciendo mejor de lo que esperaba», murmuró Flynn Mace, con una sonrisa en la comisura de su boca. «¿Qué piensa usted, señor?» «Deténgase con el señor», respondió Vulcan, rascándose la larga barba. «En cuanto al mocoso, no creo que lo que está haciendo sea algo digno de elogio. Pero al menos todavía está vivo, así que eso es algo». Flynn Mace siguió sonriendo. Sabía en el fondo que Vulcan estaba tan impresionado como él con el progreso de Ashton. Pero el anciano, siendo el anciano, se negó a reconocerlo, pensando que sus palabras podrían afectar el desempeño de Ashton. «Veamos qué más tiene planeado para nosotros hoy», murmuró. «Hm, estos tipos son duros», murmuró Ashton, rascándose la cabeza. «¿Quizás debería intentar usar eso? Se te ha prohibido usar, pero no creo que a nadie le importe si usas algo más». Tras una rápida evaluación de la situación, Ashton adaptó su estrategia. Saltó en el aire, sus alas vampíricas se extendieron mientras se elevaba sobre el campo de batalla, evadiendo los pesados ataques de los autómatas. Desde arriba, respiró hondo antes de desatar una andanada de ráfagas de fuego desde su boca, cada una de las cuales encontró su objetivo y provocó que los autómatas se tambalearan. Era el aliento dracónico que Ashton había estado tratando de emplear en varias situaciones. Hasta ahora, estaba satisfecho con los efectos de las habilidades y los disfrutaba muchísimo. Pero lo único que no le gustó de la habilidad fue el efecto secundario. «Tos tilde tos tilde por qué tiene que quemarme las entrañas». Ashton se quejó, su pecho palpitaba mientras tosía violentamente mientras restos de humo escapaban de su boca. «Piense en ello como un estornudo del tamaño de un draconiano. Eso puede ayudar. Si tan solo el culto fuera tan inteligente como tú, no habría tenido que preocuparme por ellos». Ashton suspiró, recuperando el equilibrio en el aire. «¿Qué sigue?» La batalla continuó intensificándose, y cada oleada de enemigos se volvía más formidable que la anterior. El corazón de Ashton latía con fuerza en su pecho, su cuerpo llevado al límite. Sin embargo, se negó a ceder. Sabía que solo si avanzaba más podría volverse más fuerte. A medida que se acercaba la hora final, Ashton se enfrentó a una visión desalentadora. Una enorme criatura alienígena, cinco veces su tamaño, emergió de las sombras. Su piel escamosa brillaba con un brillo de otro mundo y espinas afiladas adornaban su espalda. Rugió, un sonido retumbante que sacudió el aire alrededor de Ashton. «¿Nunca me dijiste que los Sheeran tenían mascotas draconianas?» «Si fuera Homesto, nunca me di cuenta de que eran draconianos». «Perra, ¿estabas pensando en las mujeres mientras estabas en el campo de batalla o qué?» Ashton se golpeó la frente antes de continuar. «¿Quién diablos te nombró general?» «Realmente quiero tener una larga y agradable charla con ellos». «¿Aquí viene quién, Seraphine?» «El draconiano». Sin inmutarse, Ashton cuadró los hombros y cargó contra la colosal bestia. Se agachó y se tambaleó, esquivando sus poderosos golpes y contraatacando con golpes calculados. El choque de sus poderes envió rondas de choque que recorrieron el campo de batalla, causando que las estructuras circundantes temblaran. Con cada golpe, Ashton podía sentir el peso de la batalla, la desesperación y la determinación que alimentaban su resolución. Sabía que esto no era sólo una prueba de destreza física sino también una prueba de su fortaleza mental. ¿Por qué si no Flimace y Vulcan lo obligarían a luchar contra draconian tras draconian? A medida que la batalla avanzaba, los esfuerzos de Ashton empezaron a dar sus frutos. Con un último y poderoso golpe de su espada, cortó el apéndice de la criatura, haciéndola aullar de agonía. Tropezó hacia atrás, su fuerza menguando. En ese momento, Ashton sintió una oportunidad, una oportunidad para asestar un golpe decisivo. Con una oleada de poder, canalizó su energía en su espada y desató un devastador ataque final. La hoja atravesó la carne de la criatura, haciéndola desaparecer en un estallido de energía. Mientras el campo de batalla simulado se desvanecía, Ashton permanecía en medio de los hologramas que se disipaban, con el pecho agitado por el esfuerzo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con los residuos de la batalla. Había salido victorioso una vez más, demostrando su fuerza y resistencia. Una ola de satisfacción invadió Ashton, sabiendo que había superado sus límites y se había vuelto más fuerte. Con cada simulación, adquirió más habilidades y se preparó para los desafíos que se avecinaban. Sabía que las batallas serían aún más exigentes, pero estaba listo para enfrentarlas de frente.N-055551N. Ashton y Ana caminaron por los pasillos poco iluminados de Kernel Tower, sus pasos resonaban en el silencio. La habitación de Tarek estaba justo enfrente y Ana no pudo evitar sentirse incómoda. ¿Crees que aceptará tu propuesta? Ella preguntó. Será mucho más fácil para ambos si lo hiciera, Ashton se encogió de hombros. Si no lo hace, entonces, lo pensaremos más tarde. Llegaron a la puerta de Tarek y Ashton vaciló un momento antes de llamar. La puerta se abrió, revelando a Tarek sentado en su cama, con los ojos llenos de cansancio y determinación. Tarek, saludó a Ashton, su voz llena de preocupación y resolución. ¿Cómo has estado estos días? Tarek asintió, haciéndoles un gesto para que entraran. Ashton y Ana entraron a la habitación y se sentaron frente a Tarek. El aire estaba tenso mientras se preparaban para discutir el delicado asunto. Pero Tarek hizo todo lo posible por no mostrar cautela ante sus salvadores. Han sido peores antes, sonrió Tarek, cerrando el libro que había estado leyendo. ¿Supongo que quieres hablar de algo? Ashton respiró hondo y su mirada se cruzó con la de Tarek. Sé que crees que nos has contado todo lo que pudiste, pero como dije antes, podría ser información falsa, los ojos de Tarek se endurecieron y su voz estaba llena de frustración. Ya te lo dije, Ashton. No estoy mintiendo. Ya no soy parte del culto y nunca te traicionaría. Lo primero, no me interrumpas, Ashton cerró los ojos y apretó el puño con fuerza para contener su frustración. En segundo lugar, ya que he sido testigo de lo que el culto es capaz de hacer, no creeré una palabra de lo que digas hasta que esté seguro. Ashton estudió la expresión de Tarek, buscando cualquier señal de engaño. Conocía bien a Tarek por el poco tiempo que habían pasado juntos, y algo en sus entrañas le dijo que había más en la historia. Pero también sabía que las acusaciones sin pruebas no los llevarían a ninguna parte. Quiero creerte, Tarek, admitió Ashton, con la voz tenida de arrepentimiento. Pero aún persisten las dudas. Y no puedo permitirme el lujo de correr ningún riesgo, no con la seguridad de las personas que cuido. Los ojos de Tarek se abrieron al darse cuenta, comprendiendo la gravedad de las preocupaciones de Ashton. Entonces, ¿qué estás sugiriendo, Ashton? Ashton se inclinó hacia adelante, su voz llena de determinación y empatía. Tengo una propuesta para ti, Tarek, y quiero que consideres convertirte en un hombre lobo. Los labios de Tarek se curvaron en una sonrisa traviesa cuando Ashton propuso la idea de convertirse en un hombre lobo. No pudo evitar reírse, pensando que era algún tipo de broma o broma. ¿Un hombre lobo? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Las cejas de Tarek se alzaron sorprendida. Además, ¿quién en su sano juicio aceptaría algo así? Quiero decir, todo ese asunto de la luna llena, peluda y maloliente. Suena bastante primitivo, ¿no crees? Ashton intercambió una mirada de complicidad con Ana, con una sonrisa en sus labios. Bueno, Tarek, es curioso que menciones eso, dijo, con la voz llena de diversión. Porque Ana y yo somos hombres lobo. ¿Te parecemos primitivos? La risa de Tarek cesó abruptamente y sus ojos se abrieron con incredulidad. Buscó sus rostros, buscando cualquier señal de engaño. Pero las expresiones inquebrantables en los rostros de Ashton y Ana lo dejaron sin palabras. Estás, estás bromeando, ¿verdad? Tarek tartamudeó, su voz mezclada con incertidumbre.N, 5. 53, 5. 5, 5. I, N, no, Tarek. No estamos bromeando. Ashton negó con la cabeza. Pero es bueno saber cómo nos ves. La mirada de Tarek oscilaba entre ellos, sorpresa, comprensión y un dejo de arrepentimiento siguiendo su visión. Sus palabras burlonas sin querer habían tocado una fibra sensible, y ahora entendía el peso de su broma. Yo, no quise ofender, murmuró Tarek, con la voz teñida de remordimiento. Yo solo, no lo sabía. Y para responder a tu primera pregunta, murmuró Ana mientras miraba a Ashton. ¿Quieres hacer los honores? Ashton respirando y eligió cuidadosamente sus palabras. Convertirme en hombre lobo me dará total autoridad sobre ti, Tarek. Si el culto ha manipulado tu mente, convertirte en un hombre lobo romperá su control. Podré ver la verdad, saber si has sido honesto con nosotros. El rostro de Tarek se contrajo por la incertidumbre y la contemplación. Miró hacia abajo por un momento, sus pensamientos se aceleraban. El peso de la decisión flotaba pesadamente en el aire y Ashton podía sentir la lucha interna de Tarek. Finalmente, Tarek levantó la mirada, con determinación ardiendo en sus ojos. Está bien, Ashton. Lo haré. Si convertirme en hombre lobo es la única forma de demostrar mi inocencia, estoy dispuesto a correr ese riesgo. Ashton asintió con una mezcla de alivio y preocupación invadiéndolo. Conocía la gravedad de la decisión de Tarek y las posibles consecuencias. Pero también entendió que necesitaban descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Gracias, Tarek, dijo Ashton, con la voz llena de gratitud y determinación. Prometo que llegaremos al fondo de esto y encontraremos la verdad juntos. Ana colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Tarek, su voz llena de apoyo. No estás solo, Tarek. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Tarek miró a Ashton y Ana, con un rayo de esperanza en sus ojos. En ese momento supo que había tomado la decisión correcta. Juntos descubrirían la verdad, exponderían la manipulación del culto y liberarían a Tarek de sospechas. Bueno, eso lo resume todo, Ashton se puso de pie, su voz firme y resuelta. Me comunicaré contigo para saber cuándo y cómo lo haremos más adelante. Por ahora, tómate un descanso y haz lo que quieras. Entiendo. Tarek asintió y una sonrisa se formó en sus labios. Una vez resuelto el problema, Ashton y Ana abandonaron la habitación. Ashton se dirigió a entrenar con Flingmace y Vulcan como de costumbre, mientras Ana se dirigía a manejar a los fantasmas en su ausencia. ¿Eres un bastardo enfermo, lo sabías? Por supuesto que sí, Ashton sonrió. ¿No te sientes mal por usar para manipular al pobre para que esté de acuerdo contigo? Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Sabía que Ana habría luchado conmigo con uñas y dientes si Tarek rechazaba mi petición, y yo no quería eso, así que hice lo que considere oportuno. Te estás pareciendo cada vez más a mí. Tú deseas.apóstrofon, 5. 53, 5. 5, 5. I, N. La sala de entrenamiento se llenó de metal metálico mientras Ashton entrenaba con Dolos, su espadachín convocado. Sus espadas chocaron y volaron chispas, llenando el aire con una energía palpable. Los movimientos de Ashton eran rápidos y precisos, y su entrenamiento perfeccionaba sus habilidades hasta el filo de una navaja. Mientras Dolos se lanzaba hacia adelante, la atención de Ashton se desvió por la entrada de Vimur y León, quienes escoltaban a Tarek a la sala de entrenamiento. Las manos de Tarek estaban atadas con esposas de plasma, que emitían un tenue brillo azul. Las cejas de Ashton se fruncieron con preocupación mientras detenía su entrenamiento y se acercaba a ellos. —¿Estás bromeando? —exigió Ashton, su voz mezclada con confusión y desaprobación. —¿Qué significa esto? Otiga dijo que deberíamos tener cuidado, así que, murmuró Vimur, pero Ashton lo interrumpió inmediatamente después de enviar a Dolos de regreso al balaya. —Vimur, León, quítate esas esposas —ordenó Ashton, su voz firme pero teñida con un toque de reprimenda. —Tarek no es un prisionero aquí. —Vimur y León intercambiaron una mirada rápida, reconociendo su error. Sin dudarlo, se movieron rápidamente para desbloquear y quitar las esposas de plasma, liberando las manos de Tarek. Tarek flexionó los dedos y se frotó las muñecas para facilitar el flujo de sangre, y una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Ashton se acercó a Tarek, su expresión se suavizó por el remordimiento. —Pido disculpas por el inconveniente, Tarek. —Debí haberme asegurado de que mis instrucciones fueran claras, y fue un error de mi parte. —¿Qué bastardo tan astuto te has convertido? Aunque Ashton no podía ver la forma física de Astaroth, sabía que estaba negando con la cabeza. Pero no desilusionado. Ashton había ordenado intencionalmente a Otiga que llevara a Tarek al pasillo esposado. Tenía la intención de darle a Tarek una dosis de lo que sucedería si cambiara su estado de ánimo acerca de ser convertido en un hombre lobo. —¿Fue algo malo de hacer? —Absolutamente. —¿Le importaba una mierda a Ashton? —Absolutamente no. No era un idealista al pensar que Tarek le diría toda la verdad solo porque Ashton se lo pidió amablemente. Tampoco era la estatua de la moralidad para no aplicar tácticas solapadas cuando y donde fuera necesario. Tarek rechazó la disculpa de Ashton con un gesto desdeñoso. —No hay necesidad de disculparte, Ashton. Entiendo las precauciones. Estoy aquí porque quiero estar y demostrar mi lealtad y unirme a este equipo. —Es bueno saberlo, asintió Ashton, apreciando la comprensión de Tarek. —Sé que ya diste tu permiso para lo que sucederá a continuación, pero estoy obligado a pedírtelo nuevamente. Se acercó a Tarek y lo miró directamente. —Convertirme en hombre lobo es un compromiso importante, Tarek. Me otorgará control sobre tus acciones, asegurando tu lealtad. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres tomar? Estoy seguro, Ashton. Confío en ti y creo en la causa por la que luchamos. Estoy listo si esto es lo que hace falta para demostrar mi valía. Tarek encontró la mirada de Ashton, su determinación inquebrantable. —Muy bien, hagámoslo entonces, murmuró Ashton antes de respirar profundamente. Sus músculos se contrajeron y temblaron cuando una oleada eléctrica recorrió sus venas. Lentamente, su cuerpo comenzó a cambiar, transformándose en algo de otro mundo, una criatura de instinto primario y furia indómita. Los huesos movieron y se agrietaron, alargándose y remodelándose. Sus dedos se curvaron en apéndices con garras afiladas mientras sus dientes se afilaban hasta convertirse en colmillos capaces de desgarrar carne rápidamente. Un pelaje oscuro brotó por todo su cuerpo, extendiéndose como un reguero de pólvora, hasta que quedó envuelto en una magnífica capa de color blanco puro. Los sentidos de Ashton se intensificaron y su mundo se transformó en una sinfonía de aromas, sonidos y colores. Su oído se agudizó, permitiéndole captar hasta el más leve susurro de las hojas. Sus ojos brillaron con una luminiscencia de otro mundo que atravesó el alma de Tarek. Con su transformación completa, Ashton dejó escapar un poderoso aullido. Era un instinto natural difícil de negar, incluso para él. La pura libertad y euforía que corrían por sus venas eran embriagadoras y empoderadoras. Se sentía más vivo que nunca. Por supuesto, te sientes vivo. Después de todo, la última vez que cambiaste tus genes fue hace mucho tiempo. Tarek observaba con asombro y aprensión, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que su propia transformación era inminente y se preparó para lo desconocido. Tarek cerró los ojos, sabiendo lo que vendría después y, efectivamente, Ashton lo agarró y lo mordió en el siguiente. Tarek aulló de dolor mientras la sangre brotaba de su herida. Habría golpeado su extremidad si hubiera podido, pero Ashton lo sujetó con fuerza, sin permitirle a Tarek ningún espacio para moverse. Tarek sintió una oleada de energía corriendo por sus venas y su piel se erizó de anticipación. La transformación había comenzado. El cuerpo de Tarek convulsionó mientras los huesos se agrietaban y reformaban, los músculos se expandían y una gruesa capa de pelaje azul brotaba. Sus sentidos se intensificaron y pudo sentir que los instintos primarios se afianzaban. Ashton, elevándose sobre Tarek en su propia forma de hombre lobo, observó atentamente cómo se desarrollaba la transformación. Los ojos de Tarek, una vez llenos de claridad, ahora reflejaban un espíritu salvaje e indómito. El aroma del poder y la ferocidad flotaba en el aire mientras el aullido de Tarek atravesaba el silencio, reverberando por la habitación. Con una oleada de adrenalina, Tarek se lanzó hacia adelante, y su nueva fuerza lo impulsó hacia Ashton. Los instintos alimentados por la naturaleza del lobo se hicieron cargo, causando que Tarek perdiera el control temporalmente. Sus garras atravesaron el aire, apuntando a las defensas de Ashton. Ah, entonces te convertiste en uno de esos, Ashton sacudió la cabeza antes de esquivar los ataques de Tarek. Un escenario como este durante la ceremonia no era infrecuente. La falta de familiaridad con los nuevos poderes de uno podría hacer que alguien arremeta e intente quitarle la posición de Alpha. Ashton, con experiencia en lidiar con las turbulencias de la transformación, rápidamente esquivó los ataques de Tarek. Su instinto como Alpha se activó y lo guió a someter a Tarek sin causar daño. Se movía con gracia y precisión, sus movimientos una danza de dominio y moderación. En cuanto a los que miraban desde el margen, no sabían qué debían hacer. Vimur estaba más que ansioso por unirse a la pelea como siempre, pero León fue lo suficientemente sabio como para reconocer el significado de la batalla entre los dos hombres lobo y ayudar a Vimur a no causar problemas. La sala de entrenamiento estaba tenuemente iluminada y sus paredes metálicas brillaban bajo las luces artificiales. El aire crepitaba de tensión cuando dos hombres lobos se enfrentaron, con sus ojos salvajes atrapados en una batalla por el dominio. Ashton se mantuvo erguido, sus músculos ondeando bajo su pelaje, listo para demostrar su valía. Tarek, con su figura imponente, mostró sus afilados colmillos, gruñendo con una ferocidad que resonó por todo el salón. Los ojos dorados de Ashton se fijaron en los de Tarek, el salvajismo dentro de ellos era un reflejo del nuevo poder que corría por sus venas. Podía sentir la agitación interna de Tarek, la batalla entre la razón y el instinto.N5 Ashton sabía que para que Tarek volviera a sus sentidos, tendría que enfrentarlo como un alfa y no como un humano. Con un gran salto, Ashton se lanzó hacia adelante, su cuerpo de hombre lobo ágil y veloz. Impulsado por la energía pura de su transformación, Tarek enfrentó el desafío de frente, sus gruñidos resonaron en el aire. El choque de comillos y garras resonó en la cámara cuando comenzó su batalla por el control. Ashton movía con delicadeza y fuerza, cada movimiento calculado para someter en lugar de dañar. Su conocimiento instintivo de la naturaleza del lobo lo guió, asegurándose de que cada golpe fuera preciso y decidido. Su objetivo era abrumar a Tarek, no por la fuerza, sino demostrando dominio y autoridad. Tarek se defendió ferozmente, sus ataques impulsados por el poder puro. Sus movimientos eran salvajes e indómitos, carentes de la delicadeza que mostraba Ashton. Las garras chocaron, los dientes rechinaron y los gruñidos resonaron mientras los dos hombres lobo luchaban intensamente. La voz de Ashton, llena de determinación, atravesó el caos mientras la batalla continuaba. Tarek, recuerda quién eres. Tú tienes control sobre tus acciones. La forma de pelaje azul de Tarek vaciló momentáneamente, sus ojos parpadearon con un destello de reconocimiento. Sintiendo la oportunidad, Ashton aprovechó el momento y redirigió sus ataques hacia maniobras no letales. Su objetivo era derrotar a Tarek en combate, no matarlo. Sin embargo, Ashton sabía que para que la batalla terminara, tenía que hacer que Tarek recuperara su razonamiento, y la mejor manera de hacerlo era vencerlo hasta someterlo. Con cada movimiento calculado, Ashton pretendía interrumpir el frenesí de Tarek y eliminar los instintos primarios que nublaban su juicio. Utilizó estratégicamente su agilidad superior y su conocimiento del rudo estilo de lucha de Tarek para crear aberturas de comunicación. Tarek, recuerda tu objetivo. La voz de Ashton resonó con autoridad. Encuentra tu centro. Recupera el control. O cuando termine contigo, no quedará nada sobre lo que recuperar el control. Los ataques de Tarek gradualmente se volvieron menos feroces, sus movimientos vacilaron mientras fragmentos de su conciencia humana luchaban por resurgir. Pero solo duró un momento. Con un rugido atronador, Tarek se abalanzó sobre Ashton, con las garras extendidas, con el objetivo de atravesar al hombre lobo de pelaje blanco. Ashton esquivó el ataque con agilidad, contraatacando rápidamente con golpes ultra rápidos. Sus garras chocaron, chispas volaron cuando sus fuerzas se encontraron de frente. El impacto resonó por todo el salón, provocando jadeos entre la multitud de fantasmas que ahora se habían reunido para ver a su capitán en acción. Tarek inmediatamente cambió de táctica y abrazó a Ashton, tratando de romperle la espalda. ¿Esto es lo que se te ocurrió? Ashton sacudió la cabeza antes de respirar profundamente. Con una repentina oleada de poder, Ashton se liberó de la garra de Tarek y asestó un golpe decisivo al costado de su oponente. Tarek gritó de dolor y tropezó hacia atrás. El hombre lobo de pelaje blanco aprovechó el momento y lanzó una rápida ráfaga de ataques, cada golpe calculado y preciso. Cuando los golpes de Ashton aterrizaron, el pelaje azul de Tarek pronto se manchó de sangre, lo que lo llevó aún más a una postura defensiva. Pero Tarek se negó a ceder, superando el dolor y su naturaleza salvaje alimentando su resistencia. Al ver que no había forma de evitarlo, Ashton adoptó un enfoque más rígido y cargó de nuevo, con movimientos fluidos y elegantes. Fingió un golpe a la izquierda de Tarek, luego rápidamente se giró hacia la derecha, asestando un poderoso golpe a la mandíbula de Tarek. El impacto envió al hombre lobo de pelaje azul al suelo, aturdido y desorientado. Ashton aprovechó esta oportunidad, redirigiendo el impulso de Tarek, usando su fuerza para guiar en lugar de dominar. Su agarre se apretó alrededor del cuello de Tarek pero con delicadeza, ya que no quería paralizarlo accidentalmente. En medio de su lucha, los ojos de Ashton se encontraron con los de Tarek, ordenándole que regresara de las profundidades de su naturaleza salvaje. Y en ese momento, los ojos de Tarek, una vez consumidos por el instinto salvaje, parpadearon con un destello de lucidez. Un gruñido de frustración mezclado con una pizca de reconocimiento escapó de la garganta de Tarek. Sus movimientos salvajes comenzaron a disminuir, sus gruñidos se transformaron en jadeos de aire. La batalla dentro de su propio ser continuaba, pero la luz de la razón había comenzado a atravesar la oscuridad. Con una última oleada de fuerza, Ashton maniobró a Tarek hasta una posición de sumisión, no como una señal de dominio sino como una muestra de confianza y camaradería. La voz de Ashton, llena de fe inquebrantable, llegó a oídos de Tarek. Tarek, sé que estás ahí. Confío en ti y tienes la fuerza para superar esto. Acepta tu humanidad y reclama tu control antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. La forma de Tarek tembló y sus gruñidos disminuyeron gradualmente. Sus ojos, antes salvajes, se suavizaron y el brillo del reconocimiento brilló a través de ellos. Lentamente, volvió a su forma humana, con la respiración pesada y laboriosa. Finalmente, Ashton suspiró aliviado antes de transformarse nuevamente a su forma humana. Ahora en su forma humana, Ashton le tendió una mano a Tarek, ofreciéndole apoyo y consuelo. Los rasgos de Tarek, marcados por el cansancio y la confusión, se estiraron y agarraron firmemente la mano de Ashton. ¿Estás bien? Ashton preguntó una vez que vio a Tarek masajeándose la cabeza. Solo un poco de dolor de cabeza, respondió Tarek, ignorando el dolor. Esa es una buena señal y significa que su cuerpo se está adaptando lentamente a sus nuevos genes. Ashton sonrió y le dio una palmada en la espalda. Ve y descansa ahora. Hablaremos cuando te sientas mejor. En ese momento, apareció una notificación ante los ojos de Ashton. Notificarle sobre la finalización de la tarea y la incorporación de un nuevo miembro a la manada. Solo quedan tres tareas, no puedo esperar a terminar con esto. Quedaban por delante tres tareas fundamentales, que marcaban el siguiente paso crucial en el viaje de evolución de Ashton. Si bien la perspectiva parecía prometedora, la realidad era que lograr este objetivo requeriría una gran cantidad de tiempo. Principalmente porque tareas específicas estaban fuera del control de Ashton. Específicamente, hubo una tarea que entró en esta categoría. El esfuerzo por localizar una criatura legendaria resultó no ser tarea fácil, ya que Ashton aún no había encontrado ninguna desde el momento en que liberaron a Tarek de la prisión. Esa bestia era un adversario increíblemente formidable, y Ashton sabía que no debía subestimar a esas criaturas. A pesar de los desafíos, Otiga había establecido una división especializada dentro de la ONI, Outer Nova for Intelligence Commission, dedicada a buscar y rastrear criaturas legendarias. Desafortunadamente, sus esfuerzos han tenido poco éxito hasta el momento. Ashton no escatimó gastos en su búsqueda, desperdiciando a llenos en su búsqueda. Afortunadamente, la demanda de fantasmas y sus habilidades sobrenaturales aseguró un flujo constante de ingresos. Además, también habían estado vendiendo materiales draconianos en el mercado, reforzando aún más sus recursos financieros. Cada pieza de escala draconiana alcanzaba precios exorbitantes, ascendiendo a cientos de miles de llenos después de tener en cuenta la tasa de comisión. En términos de valor, una sola escala draconiana superaba el valor combinado de 100 sistemas solares, incluidos planetas similares a la Tierra. En cuanto al tema de los planetas similares a la Tierra, la Tierra había comenzado a presenciar una afluencia de varios comerciantes espaciales, según informaron las gemelas Vampiro, Irina y Berina, durante su visita. Las oportunidades que rodeaban el floreciente comercio de la Tierra despertaron el interés de Ashton. Las dos tareas restantes de la lista de Ashton requirieron mucho tiempo y meticulosidad. As Ashton fue particularmente selectivo a la hora de elegir asociados y resucitar convocatorias. Ashton todavía necesitaba reclutar cuatro miembros más en su manada de hombres lobo para realizar la primera tarea. Al mismo tiempo, pretendía agregar dos convocatorias más a sus filas en Balaya. Estos prerequisitos marcaron los pasos finales antes de que Ashton pudiera aventurarse en el reino de los seres de grado superior, entre ellos el formidable Mazhton. «No puedo confiar únicamente en mis niveles acumulativos para considerarme un ser de rango A», murmuró Ashton, sacudiendo la cabeza con frustración. Sus niveles acumulativos, que denotaban su fuerza en su forma de lobo zombie, ya habían alcanzado el nivel 300, colocándolo dentro de la clasificación de grado A de nivel medio. A pesar de sus logros, el perfeccionismo de Ashton le impidió sentirse satisfecho con su progreso. A veces, tenía pensamientos de acelerar impulsivamente las tareas, pero poseía suficiente sabiduría para resistir un comportamiento tan imprudente. Sabía que una finalización apresurada podría proporcionar ventajas temporales, pero sin duda se arrepentiría a largo plazo. Después de todo, ¿de qué serviría una manada de hombres lobo mediocres y unas invocaciones de muertos vivientes mediocres? Ashton enfrentó una contemplación similar cuando se trataba de Tarek. Sin embargo, reconoció el inmenso valor de invertir en la conversión de Tarek. Tarek poseía un conocimiento invaluable sobre el culto y tenía el potencial de crear diversos equipos científicos adaptados a las necesidades específicas de los fantasmas. Los beneficios de tener a Tarek como aliado superaron cualquier duda que Ashton pudiera haber tenido. Mientras tanto, Ashton y sus lugartenientes de confianza centraron sus esfuerzos en prepararse para el tan esperado Orión Vol. Vulcano, por otro lado, optó por abstenerse de relacionarse con un emperador y un imperio inmaduros. En cambio, decidió cumplir su promesa y participar en una sesión amistosa de entrenamiento con Flint Mace. Al enterarse de la decisión de Vulcan, incluso Ashton comenzó a reconsiderar asistir al evento. Después de todo, era una rara ocasión en la que uno podía presenciar a dos seres de gradoes enfrentados entre sí. A pesar de sus reservas acerca de presenciar la intensa batalla entre Vulcan y Flint Mace, Ashton entendió la importancia de mantener relaciones diplomáticas con el imperio de Orión. N-055L551N El Orión Vol sirvió como una oportunidad importante para solidificar alianzas y forjar nuevas conexiones. Teniendo esto en cuenta, Ashton decidió asistir al evento, plenamente consciente del espectáculo que le esperaba. El baile de Orión no fue simplemente una reunión social o una muestra de extravagancia sino una conjunción de poder, ambición y destino. La presencia de Ashton como invitado de honor marcó la culminación de sus esfuerzos y su ascenso como una figura importante dentro del ámbito sobrenatural. En los días previos al baile, Ashton también se tomó el tiempo para reflexionar sobre su viaje hasta el momento. Reflexionó sobre los desafíos que había superado, las pérdidas que habían sufrido como equipo y los sacrificios que habían hecho a lo largo del camino. Mientras continuaban los preparativos para el Orión Vol, Ashton y su equipo se encontraron absortos en los intrincados detalles del próximo evento. Trabajaron en estrecha colaboración con los sastres, discutieron elementos de diseño y combinaciones de colores y se aseguraron de que cada disfraz reflejara sus personalidades y roles dentro del grupo. Mientras los hombres se quejaban de lo incómodo de su atuendo, las mujeres se deleitaban con la emoción de vestirse para una ocasión tan grandiosa. Incluso Cass, normalmente más inclinada a los asuntos prácticos, aprovechó la oportunidad de disfrutar de algo femenino junto a sus compañeras. A medida que pasaban los días y el Orión Vol se acercaba, la tensión aumentaba dentro del equipo de Ashton. La perspectiva de encontrarse con figuras influyentes, tanto humanas como sobrenaturales, los llenaba de una mezcla de entusiasmo y aprensión. Sabían que sus acciones e interacciones en el baile podrían tener consecuencias de largo alcance y dar forma a sus proyectos y alianzas futuras. Mientras tanto, Tarek siguió demostrando su valía a los fantasmas. Su vasto conocimiento del culto y su experiencia científica se convirtieron en activos indispensables mientras trabajaba en estrecha colaboración con Okida. Tarek trabajó incansablemente para adaptar la tecnología existente y desarrollar nuevos equipos adaptados a las habilidades y necesidades únicas de los fantasmas. Sus contribuciones elevaron la eficiencia y eficacia del equipo, ganándose el respeto y la admiración de sus nuevos camaradas. Ashton reconoció la relación simbiótica entre Tarek y los fantasmas. Cuanto más invirtieron en el desarrollo y la integración de Tarek dentro del grupo, mayor se volvió su fuerza colectiva. Pero eso no fue todo. A medida que los fantasmas progresaban, también se crearon muchos enemigos. Algunos de ellos eran otros grupos de mercenarios que no estaban muy contentos con el repentino ascenso al poder del fantasma y eligieron la bola de Orión para darles una lección. Desafortunadamente para ellos, Ashton ya se había enterado de su aventura infantil gracias a la ONI y estaba planeando su propia sorpresa. El gran salón del palacio de Orión brillaba con extravagancia y esplendor mientras seres de varios rincones de la galaxia se reunían para la fiesta real. La habitación vibraba con una energía que trascendía los límites a medida que alienígenas humanoides y no humanoides se mezclaban, sus formas exóticas y colores vibrantes se sumaban al espectáculo. Los invitados conversaron en multitud de idiomas y sus dispositivos de traducción cerraron perfectamente las brechas de comunicación. Se desarrolló una delicada danza de diplomacia y curiosidad a medida que las especies intercambiaban conocimientos y compartían historias de sus respectivos rincones de la galaxia. En el centro de atención estaban los invitados de honor. La reconocida organización mercenaria, los fantasmas. Los susurros de sus logros resonaron entre la multitud, acompañados de asombro y escepticismo. Hace un tiempo, los fantasmas habían logrado lo imposible al derrotar a uno de los criminales más notorios de la Vía Láctea, el fantasma, una hazaña que les había valido elogios y admiración de innumerables mundos. En un rincón de la habitación, un grupo de andromedanos se reunieron en una animada conversación con su piel azul luminescente y sus múltiples apéndices. Se maravillaron ante la audacia y habilidad de los fantasmas, y sus voces se mezclaron armoniosamente mientras discutían las complejidades de la operación. «Escuché que los fantasmas acabaron recientemente con el sindicato Vortag sin ayuda de nadie», dijo un andromedano, con su voz reverberando de emoción. «Son como sombras, atacan rápidamente y desaparecen sin dejar rastro». Un grupo cercano de reptiles rilorianos observó a los andromedanos con un toque de escepticismo. Sus escamas brillaban en tonos verdes y dorados, sus ojos en forma de rendijas se entrecerraban mientras intercambiaban teorías. «No es más que suerte», murmuró un riloriano, con sus afilados dientes brillando. «Un simple grupo de mercenarios no debería ser celebrado tan grandiosamente». Carecen de la delicadeza y la experiencia de las organizaciones establecidas. Si bien los rilorianos se sentían así, hubo muchos otros que los respaldaron y los criticaron, ya que eran conocidos por sus creencias puristas. Un grupo de kaelrianos elegantemente vestidos, con sus alas iridiscentes aleteando suavemente, se reunieron cerca de una proyección holográfica del reaper enmascarado y sus soldados en acción. Sus voces etéreas transmitían una sensación de curiosidad e intriga. «¿Has visto a reaper en acción?», preguntó una kaelrian, con los ojos brillando de anticipación. Otra kaelrian asintió, su voz llena de asombro. «Sí, vi una de sus misiones de primera mano. Si no me equivoco, fue una operación de rescate para la hija del presidente. Su precisión y habilidad son incomparables, y no es de extrañar que pudieran derrotar a un adversario tan formidable. 5, 5 más menos. 5. 5, barra 5 s, 1, barra n». Cerca de allí, un grupo de otra especie de reptiles, los cetarianos, entablaban una animada conversación. Sus cuerpos escamosos brillaron bajo la suave iluminación mientras intercambiaban sus opiniones. «He oído a los fantasmas operar con una eficiencia increíble», comentó un cetarian con patrones bioluminiscentes parpadeantes en su piel. Sus tácticas son tan astutas como las de un depredador que acecha a su presa. Sin mencionar que aún no han fallado en ninguna de sus misiones, lo que les da una ventaja sobre las otras organizaciones. Un grupo vecino de chiloids elegantes y ágiles se unió a la discusión, sus exoesqueletos metálicos reflejaban los tonos vibrantes de la habitación. Sus voces sintetizadas transmitían un aire de curiosidad. «Me pregunto cómo los fantasmas lograron ganar tanta fama en tan poco tiempo», reflexionó un chiloid, con sus ojos brillando con una leve luminiscencia. Los chiloid eran conocidos como criaturas hibernantes que hibernan durante decenas de años cada vez y, por lo tanto, generalmente no son conscientes de lo que sucede a su alrededor. Una reunión jovial de gleeplorianos, conocidos por su naturaleza social y sus vibrantes plumas, se rieron entre ellos. Sus risas melódicas llenaron la sala mientras compartían anécdotas. «Dicen que Reaper tiene nervios de acero», chirrió un gleeploriano. «Se necesita cierto tipo de valentía para afrontar el peligro de frente y salir victorioso». En una estación de refrescos cercana, un grupo de embajadores humanos entabló una animada discusión con una imponente especie de atraxianos blindados. Los humanos hablaron con admiración, mientras que los atraxianos mantuvieron una presencia estoica. «No debería decir esto debido a la historia entre humanos y mutantes, pero no se puede negar que Reaper es una leyenda en ciernes», afirmó un humano, con un brillo de emoción en sus ojos. «Su genio táctico y sus habilidades de combate son incomparables, y los fantasmas se han convertido en una fuerza a tener en cuenta. Por lo tanto, debemos aprovechar este momento para forjar una relación con ellos». A medida que avanzaban las conversaciones, seres de la raza aviar, con sus alas plumosas y posturas elegantes, sumaban sus opiniones a la mezcla. Compartieron historias de encuentros con los fantasmas y expresaron su admiración por la audacia de los mercenarios. En medio de la diversa multitud, un grupo de seres telepáticos conocidos como los alerianos se destacaban, sus zarcillos luminescentes pulsaban con colores vibrantes mientras se comunicaban en silencio. Sus expresiones serenas traicionaban una profunda curiosidad, sus mentes ahondaban en los misterios que rodeaban a los fantasmas y a su enigmático líder, Reaper. Pero no todas las especies presentes tenían en alta estima a los fantasmas. Una enigmática raza de seres energéticos llamados shalitas observaban las festividades desde sus formas etéreas. Permanecieron distantes y distantes, sus susurros de decepción recorrieron la habitación. «Después de todo, son mercenarios», dijo un shalita, con su voz resonando en ecos. «La atención que se les presta no está justificada. Los verdaderos héroes deben tener orígenes nobles, no un grupo de guerreros pagados, sin honor y oportunistas. Ustedes los shalitas solían trabajar como trabajadores en las minas Crimson no hace mucho tiempo». Un aviano sonrió mientras el shalita se marchaba a otro lugar. En medio de las diversas opiniones y perspectivas, la atmósfera del gran salón permaneció cargada de anticipación. Todos esperaban ansiosamente la llegada de los fantasmas y su enigmático líder, Reaper. La galaxia contuvo la respiración, lista para presenciar la colisión de mundos y la convergencia del poder y la intriga. Las conversaciones fluían y bajaban como corrientes en el océano cósmico a medida que continuaba la fiesta real. Especies de todos los ámbitos de la vida y galaxias se entrelazaron, compartieron historias, intercambiaron conocimientos y tejieron un tapiz de unidad interestelar. En medio de la cacofonía, los fantasmas siguieron siendo un faro de curiosidad e intriga, precediéndolos su reputación. Ya fuera aclamados como héroes o cuestionados como advenedizos, su presencia encendió una chispa de emoción que impregnó el aire. Y a medida que pasaban las horas, la anticipación crecía, alcanzando su cénit cuando las puertas al final del salón se abrieron, seguido por el anuncio de la llegada del invitado de honor. Aún así, nadie esperaba que Reaper hiciera una entrada grandiosa ya que quedaron con la boca abierta después de lo que vieron. Mientras la conmoción llenaba el gran salón del Palacio de Orión, un repentino silencio se apoderó de los invitados al presenciar una visión que les provocó escalofríos. La magnífica sala se vació frenéticamente mientras seres de todos los rincones de la galaxia se apresuraban a salir. Fuera del salón, la atmósfera estaba cargada de pánico y confusión. Los invitados, todavía en estado de shock, miraron ansiosamente a su alrededor, buscando seguridad. Sus ojos se abrieron cuando vieron un colosal acercándose a ellos. Un draconiano. Los susurros de alarma y temor se extendieron como la pólvora cuando la noticia de que el draconiano se acercaba llegó a oídos de los asistentes. El pánico se apoderó de los corazones de muchos mientras otros se preparaban para el peligro inminente. N, o 5 y 5 o 5. 5 o 1 n. He oído historias sobre los draconianos. Son criaturas temibles, exclamó una voz temblorosa, mientras su dueño examinaba ansiosamente los alrededores. Necesitamos encontrar refugio. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Cómo un draconiano rompió nuestras defensas? Cuestionó otra voz, una mezcla de miedo y confusión evidente en su tono. ¿Dónde están los Orión? ¿Por qué no hacen nada? En medio del miedo creciente, una oleada de emoción atravesó la tensión como un rayo de esperanza. Algunas personas valientes y llenas de adrenalina vieron la amenaza inminente como una oportunidad para demostrar su valía. Esta es nuestra oportunidad de mostrar nuestra fuerza. Unámonos y enfrentemos al draconiano de frente. Gritó una voz decidida, sus palabras envalentonaron a los que estaban cerca. No dejaremos que cause estragos sin luchar. Justo cuando la desesperación parecía apoderarse de la multitud, una figura vestida con un elegante traje formal negro, adornada con una misteriosa máscara negra, saltó de la espalda del draconian. Sus movimientos fueron rápidos y elegantes, llamando la atención cuando aterrizó en el suelo con un aire de confianza a su alrededor. Y entonces, para su asombro, el draconiano aterrizó con gracia a su lado, y su enorme forma eclipsó a los invitados que lo rodeaban. Los ojos de la criatura brillaron con familiaridad y afecto mientras movía su cola, provocando asombro y miedo entre los asistentes. Pero había algo más. Una mujer deslumbrante emergió de lo alto de su poderosa espalda, su vestido rojo fluido ondeando como llamas. Llevaba una máscara roja a juego, lo que le daba un aire de misterio a su llamativa presencia. El hombre enmascarado ofreció su mano con gracia, ayudando a la dama de rojo a descender de la espalda del draconiano. Estaban uno al lado del otro, emanando un aura de poder y autoridad que mantenía cautiva a la multitud. Los susurros se extendieron como la pólvora entre los espectadores, conectando los puntos y dándose cuenta de la verdad. Jadeos y murmullos de comprensión llenaron el aire. Espera, ¿no son, Reaper y Bella? ¿Son los invitados de honor? ¿El renombrado líder mercenario fantasma y su colíder? La revelación conmocionó a la multitud, y una mezcla de asombro, admiración y curiosidad reemplazó el miedo inicial. Todas las miradas permanecieron fijas en la pareja, cautivadas por su presencia y el giro inesperado de los acontecimientos. Cuando la mirada de los invitados se desvió, notaron una lujosa nave espacial que descendía de los cielos. Su elegante diseño y su impecable artesanía eran un testimonio del prestigio de su propietario. El resto de los aliados del hombre y la mujer emergieron de la nave, vistiendo prendas que reflejaban la elegancia de sus líderes, pero cada una en tonos de rojo y negro que simbolizaban su unidad. La atmósfera pasó del pánico a una mezcla de excitación y curiosidad. Aunque todavía estaban asombrados por la imponente presencia del Glaconian, los asistentes ahora apreciaron mucho a la poderosa pareja y su séquito. La habitación cayó en un silencio mientras los invitados esperaban el siguiente giro de los acontecimientos, con los ojos fijos en Reaper y Bella, los fantasmas que habían capturado su atención e imaginación. Cualquier queja que pudieran haber tenido sobre los fantasmas desapareció instantáneamente. Además, quienes planeaban avergonzarlos ahora ocultaron sus rostros. Si Reaper podía domesticar a una bestia como un draconiano, ¿tenían siquiera la oportunidad de meterse con él? Si intentaran algo gracioso, el draconiano los quemaría hasta convertirlos en cenizas, e incluso si no lo hiciera, las personas enmascaradas que rodeaban a la pareja ciertamente lo harían. La fiesta real había dado un giro inesperado, transformándose en un espectáculo que nadie podría haber anticipado, y los invitados contuvieron la respiración anticipando lo que sucedería a continuación. Mientras la multitud estaba asombrada por Reaper y Bella, su atención se centró en una figura que se acercaba desde la distancia. Era el ministro de mayor confianza del emperador, conocido por su lealtad inquebrantable y su agudo ingenio. Aplaudió con entusiasmo mientras se dirigía hacia la pareja, su carismática presencia atraía la atención de todos. ¡Bravo! ¡Bravo! exclamó el ministro, su voz resonando con genuina admiración. ¡Qué gran entrada, nuestros estimados fantasmas! La galaxia ha estado alborotada con sus legendarias hazañas y hoy han superado todas las expectativas. Los asistentes observaron fascinados cómo el ministro continuaba su acercamiento, aplaudiendo y aplaudiendo la llegada de los fantasmas. Sus palabras tenían un peso de autoridad y aprecio genuino, lo que se sumó al espectáculo que se había desarrollado ante ellos. Reaper y Bella estaban erguidos y serenos, con los ojos fijos en el ministro mientras se acercaba a ellos. Y luego, en perfecto unísono, los fantasmas ejecutaron un saludo formal a Orión, con movimientos precisos y sincronizados. Una muestra de disciplina y respeto dejó al público asombrado, ya que tomó años aprender la forma correcta de hacer el saludo y más aún dominarlo. Pero los fantasmas hicieron que pareciera un juego de niños. El ministro sonrió con orgullo y sus aplausos cesaron momentáneamente para dirigirse a los fantasmas. Ah, Reaper, Bella, debo decir que sus habilidades y dedicación son un testimonio de su notable destreza. El imperio se siente honrado de tenerlos como aliados. El rostro enmascarado de Reaper se volvió hacia el ministro, sus ojos reflejaban gratitud. Gracias, ministro, dijo, con voz autoritaria pero llena de agradecimiento. Estamos realmente agradecidos por el apoyo del imperio y las oportunidades que nos ha brindado. Nuestros desafíos habrían sido invencibles sin la ayuda del imperio y la atenta mirada del emperador. Has traído honor a nuestro imperio, Reaper. Tus logros nos han inspirado a todos. Las festividades de hoy son una pequeña muestra de nuestra gratitud por tu servicio y valor. El ministro asintió, con expresión llena de admiración y orgullo. «Por favor, entra. El emperador está esperando tu llegada». Con una cálida sonrisa y un aire de autoridad, el ministro condujo a Reaper y Bella a través de los vastos y prósperos pasillos del palacio de Orión. Mientras caminaban, los murmullos de la multitud los seguían, susurros de intriga y asombro llenaban el aire. En medio de la grandeza del palacio, el trío se movía con clase, llamando la atención de los invitados que observaban con curiosidad y admiración. Las conversaciones se callaron mientras los ojos seguían a los fantasmas y su séquito, su gran entrada aún fresca en la mente de todos. «Reaper y Bella, qué espectáculo digno de contemplar!» murmuró un asistente, su voz teñida de envidia y fascinación. «Ciertamente saben cómo hacer una entrada. ¿No lo crees?» Otro invitado se acercó a su compañero, sus voces en voz baja mientras compartían sus pensamientos. Me pregunto si podría unirme a ellos, debería agradarles y formar una buena relación con ellos. Mientras el ministro guiaba a los fantasmas a través de los pasillos laberínticos, los susurros se hicieron más fuertes, las especulaciones y teorías se entrelazaron como una danza delicada. Algunos se maravillaron ante la demostración de poder y elegancia, mientras que otros cuestionaron el razonamiento detrás de una llegada tan extravagante. «¿Qué extravagancia?» comentó un dignatario, su voz mezclada con un dejo de envidia. «Ciertamente han dejado su huella. ¿Pero es necesario? Quiero decir, ¿el draconiano podría haber matado accidentalmente a alguien, y los fantasmas se harían responsables de eso?» Un grupo de nobles de Orión observó la escena con curiosidad y escepticismo. «Me pregunto qué pensará el emperador de su llegada», reflexionó un noble, con una voz con una nota de intriga. Tal audacia seguramente exige su atención. Unos pasos más atrás, un grupo de eruditos entablaban una discusión en voz baja, con las voces llenas de curiosidad erudita. «¿Crees que la llegada de los fantasmas significa un cambio en la dinámica de poder?» reflexionó un erudito. «Sus acciones y reputación ciertamente han causado revuelo en la galaxia. Bueno, ciertamente no ha pasado desapercibido, verdad?» Los murmullos crecieron en volumen e intensidad a medida que el trío pasaba por cada corredor, haciendo eco en las paredes intrincadamente adornadas. Los susurros los siguieron como una sutil sinfonía de intriga y fascinación. En medio de la curiosidad y la especulación, algunos se maravillaron ante la audacia de los fantasmas y admiraron su imponente presencia. Los fantasmas se habían convertido en un tema de conversación, cada uno de sus movimientos era examinado y analizado por los asistentes. «¿Has visto a su mascota draconían? No se parece a nada que haya presenciado antes. Los fantasmas realmente están a la altura de su reconocida reputación», susurró un invitado con asombro. «¿Reputación? No son más que un grupo de arrogantes fanfarrones», replicó otro invitado con desdén. Ashton no pudo evitar sonreír al escuchar el comentario crítico del hombre. Era como se esperaba, considerando la afiliación del hombre con cierta raza evolucionada de humanos conocidos por sus opiniones directas. Sin embargo, Ashton sabía que confrontar a ese hombre no serviría de nada y estaría por debajo de su propio carácter. Resistió la tentación de replicar y, en cambio, se concentró en mantener la compostura, recordándose la importancia de la diplomacia y la moderación en su posición como líder de los fantasmas. «Estaban aquí». Exclamó alegremente el ministro. Las grandes puertas se abrieron, revelando el opulento interior de la cámara interior. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación mientras los estimados invitados contemplaban la vista que tenían ante ellos. Los guardias del palacio ordenaron al resto de los fantasmas que permanecieran afuera mientras Ashton y Ana, los estimados invitados de honor, tenían acceso a la cámara interior. La cámara exterior, donde se reunieron la mayoría de los asistentes, era una vista impresionante. Lujosas decoraciones adornaban las paredes y risas y conversaciones llenaban el aire. La atmósfera era animada, con seres de varios rincones de la galaxia mezclándose e intercambiando bromas. N, 5U barra, 5C barra, 5 marca registrada, barra 5%, 5, 1, N. Sin embargo, la cámara interior tenía un aire de exclusividad e intriga. Estaba reservado para invitados que habían alcanzado un cierto nivel de logros, unos pocos elegidos que se habían ganado el respeto y la admiración del imperio de Orión. Cuando Reaper y Bella atravesaron las ornamentadas puertas, todas las miradas se volvieron hacia ellos. La tensión en el aire interior era palpable. Los susurros circularon entre los invitados mientras estudiaban a la pareja, evaluando su presencia y juzgando su valor. Los fantasmas se habían ganado la reputación de ser guerreros formidables y agentes hábiles. Aún así, ahora estaban en medio de la élite del imperio de Orión, donde los logros eran examinados y había que ganarse el respeto. Sin embargo, un momento después, todos guardaron silencio. Todas las conversaciones se calmaron y todos los ojos se volvieron hacia la imponente figura del emperador sentado en el trono en el centro de la sala. Era un ser harto y majestuoso, su figura envuelta en elegantes túnicas de reluciente oro y carmesí. Su presencia llamaba la atención y su aura exudaba a autoridad. El ministro dio un paso adelante y se dirigió al emperador con el mayor respeto. Su majestad, puedo presentarle a los estimados invitados de honor, Reaper y Bella, líderes de la reconocida organización mercenaria, los fantasmas. Cuando el ministro concluyó su presentación, se hizo el silencio en la cámara. Todos los ojos se volvieron hacia el emperador, esperando su respuesta ante la presencia de los líderes de los fantasmas. La mirada penetrante del emperador pasó del ministro a Reaper y Bella, estudiándolos intensamente. Sus ojos oscuros y penetrantes se llenaron de curiosidad y sabiduría. Su piel era de un negro obsidiana profundo, que contrastaba marcadamente con los colores vibrantes de su atuendo. Sus rasgos eran agudos y definidos, mostrando a un semblante regio a Corré con su posición. Su majestad, comenzó Ashton, su voz firme y respetuosa. Nos sentimos profundamente honrados de estar en su presencia. Extendemos nuestra más sincera gratitud al imperio por extender esta invitación y el apoyo que nos ha brindado a lo largo de nuestros esfuerzos. Con un gesto de reconocimiento, el emperador habló, y su voz resonó en la cámara. Reaper y Bella, he escuchado historias de su valor y logros, las leyendas que los preceden. Sus hazañas han llegado incluso a los rincones más lejanos de nuestro imperio, y es un honor para mí conocerlos finalmente en persona. Reaper y Bella inclinaron sus cabezas respetuosamente, reconociendo las palabras del emperador con un profundo sentido de honor. Entendieron el significado de este momento, ya que estaban siendo reconocidos por la máxima autoridad del imperio de Orión. El emperador continuó. Que comiencen las festividades. Capítulo 589 Spa Real, 2, el gran salón del palacio real del imperio de Orión ardía con colores vibrantes y música animada mientras las festividades reales alcanzaban su punto máximo. Se habían reunido nobles de toda la galaxia, cada uno compitiendo por atención e influencia en la ilustre corte. Por lo tanto, fue la oportunidad perfecta para que Ashton y Ana forjaran conexiones para asegurarse de tener aliados cuando las mareas de la batalla se volvieran traicioneras. Ashton estaba erguido, con su capa oscura ondeando detrás de él, conversando con un influyente general militar. Mientras Ana, su encantadora forma oculta bajo una máscara, se mezclaba con los cortesanos, sus ojos brillaban con curiosidad y cautela. No tenía miedo de usar sus encantos cuando y donde fuera necesario, por lo que no era una sorpresa que hubiera llamado mucha atención. Más aún porque era una sucubo, todos querían saber más sobre sus orígenes. Al otro lado del salón, Lord Kayan, un noble del imperio de Orión, observaba las festividades con una mirada altiva. Era un hombre rico y privilegiado, a quien nunca le habían negado nada en su vida. Sus ojos se posaron en Ana, sus elegantes movimientos lo cautivaron al instante. La sucubo exudaba un aura de misterio y atractivo, y Lord Kayan, centésimo vigésimo tercero en la línea de sucesión al trono, quedó enamorado. Sin embargo, su guardia, sorprendentemente humano, sintió lo que estaba sucediendo dentro de la cabeza de su maestro y le advirtió sobre las complicaciones. Su señoría, le sugeriría que no se enoje, Reaper y Bella eran combatientes talentosos y los invitados especiales del emperador, lo que significaba molestarlos, era como molestar al emperador. «¡Cállate, Kayan! Te pediría tu opinión cuando la necesite!» Kayan replicó, arreglando su gran traje. Desafortunadamente, a Kayan no le importaba ya que quería probar a Bella y agregarla a su colección exótica. Incapaz de resistir el tirón, Lord Kayan se acercó a Ana, con una sonrisa en sus labios. Creía que ninguna mujer podría resistirse a sus encantos, y su posición en el imperio de Orión sólo aumentaba su arrogancia. Ana, sintiendo sus intenciones, se tensó bajo su capa pero se mantuvo educada. «¡Ah, bella dama!» comenzó Lord Kayan, su voz llena de falso encanto. «No pude evitar notar tu radiante belleza. Por favor, permíteme acompañarte por la noche y mostrarte las maravillas del cosmos en, privado». Los ojos de Ana se entrecerraron y miró hacia Ashton, esperando su apoyo, pero él estaba absorto en la conversación, sin darse cuenta de la situación que se estaba desarrollando. Sabía que tenía que manejarlo ella misma. Ella respondió con calma pero con firmeza. «Gracias por sus amables palabras, mi señor, pero ya estoy comprometida con otro y debo rechazar su oferta». Dicho esto, volvió a la conversación que estaba teniendo con una condesa del imperio, sin importarle el temperamento de un hombre humilde. Sin embargo, sus acciones llevaron a que el rostro de Lord Kayan se sonrojara de ira, su derecho destrozado por el rechazo de bella. Su voz goteaba veneno mientras siseaba. «¿Prometida con un humilde mercenario? Una mujer de tu belleza merece algo mejor, querida». «Reaper es una mera mota en el gran tapiz del imperio de Orión». La paciencia de Ana se agotó y su forma adecuada comenzó a emerger, sus alas y cuernos de su cubo se hicieron visibles. Mantuvo la cabeza en alto y encontró la mirada de Lord Kayan con una fuerza inquebrantable. «Reaper es más hombre de lo que usted podría esperar ser, mi señor. Su honor y lealtad superan la riqueza y los títulos que lo definen». Ana respondió con una sonrisa. «Ahora, si no te importa, deberías buscar otra mujer entre la multitud. Te aseguro que hay muchas hermosas para ti». El rostro de Lord Kayan se contrajo en una máscara de furia, su derecho a alimentar su ira. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró la mano de Ana, con fuerza y posesividad. «Aprenderás cuál es tu lugar, su cubo. No me lo negarán. Tú, hombre niño, los ojos de Ana ardieron con un fuego peligroso y su paciencia finalmente se apagó. Con un movimiento rápido, se liberó de la garra de Lord Kayan y desató una poderosa patada, enviándolo hacia atrás. La fuerza de su golpe fue tan grande que Lord Kayan atravesó la ornamentada pared del gran salón, dejando un enorme agujero a su paso. N-O-5-C-5-R-5-I-5-Yen». El silencio se apoderó del salón mientras cortesanos y nobles se volvían para presenciar el espectáculo. Lord Kayan yacía tendido entre los escombros. Su arrogancia se hizo añicos junto con la pared. Ana, cuya forma volvió a su apariencia engañosa, se mantuvo hervida, su voz autoritaria y resuelta. «Ningún hombre, noble o no, tiene derecho a poner una mano sobre mí sin mi consentimiento. No soy una posesión que pueda ser reclamada sino una persona que elige su propio camino. Ahora, si me disculpan, tengo más merece compañía para mantener». Con una última mirada hacia Ashton, quien dirigió su atención hacia la conmoción, Ana se alejó, dejando atrás a Lord Kayan y los restos destrozados de su título. Los cortesanos susurraron entre ellos, su admiración por la sucubo crecía con cada momento que pasaba. La mayoría de ellos veía a Lord Kayan como una molestia y se alegraban de que alguien le diera una lección al pervertido. Ashton, con los ojos llenos de preocupación y orgullo, se acercó a Ana. Él la rodeó con su brazo, ofreciéndole apoyo silencioso mientras su ira hervía lentamente. «Esa fue una gran patada, Ana». Les usurró lentamente al oído. Por supuesto que lo fue. El imbécil no pudo entender ninguna pista, justo cuando estaban a punto de dirigirse hacia el emperador para solucionar el desastre, que eran los de tubo. Su hoja de plasma estaba a sólo unos centímetros de la garganta de Ana. Aunque soy consciente de que mi maestro tuvo la culpa de la situación, como su caballero, debo vengar su honor, antes de que el hombre pudiera terminar, Ashton apareció detrás del hombre de forma borrosa, colocando tranquilamente una mano sobre el hombro del hombre. «Me intriga saber qué honor posee un hombre así». Ashton susurró antes de pasar junto a Kayan. «Hágase un favor y retílese mientras todavía tenga piernas sobre las que sostenerse». Esta será su primera y última advertencia. Capítulo 590 Sparreal, 3, Los cortesanos y nobles observaron cómo Keron se encontraba ante Reaper, a pocos momentos de la tragedia. En este tenso momento, el ministro Terón, la figura más sabia y respetada de la corte del imperio de Orión, dio un paso al frente. La voz del ministro Terón resonó en el pasillo, llamando la atención. «Ya basta. No podemos permitir que el caos interrumpa las festividades. Resolvamos esta disputa a la manera de nuestros antepasados, a través de un mástil, como siempre lo han hecho los Orión, si su majestad lo permite». El emperador, sentado en su ornamentado trono, consideró la propuesta momentáneamente. Su mirada recorrió el pasillo, captando la anticipación y el deseo de espectáculo. Con un gesto majestuoso, le concedió su aprobación. «No veo ninguna razón para objetar. De hecho, estos procedimientos se han vuelto obsoletos, y este evento traerá un bienvenido soplo de emoción». Su sugerencia provocó un murmullo de aprobación entre la multitud reunida, intrigada por la perspectiva de presenciar un choque de fuerza y habilidad. Los ojos del ministro Terón se dirigieron a Querón y luego a Reaper. «Kerón, como guardia del doble, ¿aceptas este desafío para resolver tus quejas con Reaper?» Preguntó el ministro Terón, su tono era justo e indiferente. «Kerón, con el rostro lleno de determinación y una pizca de ira, dio un paso adelante. Acepto, ministro Terón. Vengaré la dignidad de mi amo y castigaré a esta mujer insolente por su fechoría». Antes de que Querón pudiera continuar, Reaper intervino, su voz firme y llena de advertencia. «Elige tus próximas palabras con cuidado, Querón». Bella actuó en defensa propia. «Te sugiero que te retires antes de que las consecuencias sean nefastas». Los ojos de Querón se entrecerraron y su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada de plasma. «No me importan tus advertencias, Reaper. No dejaré que este insulto quede sin respuesta». El ministro Terón levantó la mano, silenciando la sala una vez más antes de hablar. «Muy bien. El combate comenzará, pero debo recordarles que este es un duelo honorable peleado con artes marciales. No se permitirán armas». Reaper y Querón asintieron con la cabeza, preparándose mentalmente para el golpe lanzado con la intención de abrumar a su oponente. Pero Reaper, con sus asombrosos reflejos, evadió rápidamente el ataque, agachándose, el choque que se avecinaba. Mientras los cortesanos despejaban un espacio en el gran salón, creando un anillo improvisado, Querón y Ashton se enfrentaron, con los ojos fijos en una batalla silenciosa de determinación. El aire crepitaba de tensión mientras se preparaban para entrar en combate. Impulsado por su deseo de venganza, Querón se lanzó hacia adelante con golpes ultra rápidos dirigidos al torso de Ashton. Sus movimientos eran precisos, cada golpe lanzado con la intención de abrumar a su oponente. Pero Reaper, con sus asombrosos reflejos, evadió rápidamente el ataque, agachándose, esquivando y esquivando con calculada gracia. «¿Eso es todo?». Ashton se burló de su oponente mientras jugaba con él. Sabía que Querón no era rival para él y no se tomaba la pelea en serio. De lo contrario, habría terminado con el combate junto con la vida de Querón de un solo golpe. Querón, ajeno a su diferencia de fuerza, siguió atacando a Ashton. La agilidad y la destreza en combate de Ashton le permitieron pasar sin problemas de la defensa a la ofensiva. Con un repentino estallido de velocidad, acortó la distancia entre ellos, lanzando una serie de poderosas patadas hacia Querón. Cada golpe llevaba el peso de la inmensa fuerza de Reaper, amenazando con hacer perder el equilibrio a Querón. Querón, decidido a no ser abrumado, respondió con un rápido juego de pies, esquivando las patadas de Reaper y respondiendo con rápidos golpes y ganchos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, luchó por penetrar las defensas de Reaper. El líder de los fantasmas parecía tener un sentido casi instintivo de los movimientos de su oponente, bloqueando, parando y contraatacando sin esfuerzo con precisión. A medida que avanzaba la batalla, la intensidad crecía. Su frustración iba en aumento, Querón reunió su fuerza interior y la canalizó en una poderosa patada giratoria dirigida a la cabeza de Reaper. La fuerza detrás del ataque fue formidable, pero Reaper, siempre un paso por delante, desvió el ataque, redirigiendo el impulso de Querón y dejándolo momentáneamente vulnerable. Aprovechando la oportunidad, Reaper rápidamente cerró sus puños mientras desataba una engañada de golpes devastadores sobre Querón. Cada golpe aterrizó con un impacto aplastante, causando que Querón se tambaleara hacia atrás, sus defensas desmoronándose bajo la pura fuerza del asalto de Reaper. Ensangrentado y maltratado, la resolución de Querón flaqueó por un breve momento. Pero el fuego en sus ojos se negó a apagarse. Reuniendo los restos de sus fuerzas, superó el dolor y reunió una última oleada de energía. Se lanzó hacia Reaper con un rugido primitivo, intentando un derribo desesperado. Pero Reaper, inflexible e implacable, esquivó el ataque con un movimiento fluido, contraatacando rápidamente con una amplia patada en la pierna. Incapaz de recuperar el equilibrio, Querón cayó al suelo, su cuerpo momentáneamente paralizado por el dolor. Al perder la derrota inminente, la desesperación brilló en los ojos de Querón. Ignorando el acuerdo de luchar sin armas, tomó su espada de plasma, con la esperanza de cambiar el rumbo con su poder mortal. La espada brilló en la tenue luz mientras la lanzaba hacia Reaper con todas sus fuerzas. Muere, bastardo mutante. En realidad, Ashton sacudió la cabeza mientras la espada de plasma se arqueaba hacia su cuello. Después de luchar contra Sheeran simulados, la patética maniobra de Querón no fue suficiente para causarle un rasguño en la piel a Ashton. Interceptó el golpe de Querón con reflejos ultra rápidos, atrapando la espada entre sus manos y al momento siguiente, la espada se hizo ángicos. Cuando las palmas desnudas de Ashton interceptaron la espada pasma de Querón, un grito ahogado colectivo escapó de los espectadores en el gran salón. Los cortesanos, nobles e incluso el personal militar experimentado quedaron asombrados por la audaz demostración de fuerza y desafío contra el arma mortal. Las mujeres nobles se apretaban el pecho, sus delicados dedos presionaban las costosas telas de sus vestidos, sus corazones latían con miedo y regocijo. Era una visión inusual, un testimonio del poder sobrenatural de Reaper. Los generales militares intercambiaron miradas de incredulidad y su comportamiento disciplinado se hizo ángicos momentáneamente. Eran muy conscientes de la reputación de la espada de plasma, de su capacidad para atravesar sin esfuerzo los cascos más fuertes de las naves espaciales. Sin embargo, aquí estaba Reaper, un simple mortal, rompiéndolo en pedazos como si estuviera hecho de vidrio. N, 5U barra, 5C barra, 5 marca registrada, barra 5%, 5, 1, N. El ministro Terón, normalmente sereno y mesurado, tenía una expresión de asombro. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero se quedó sin palabras, simplemente observando las consecuencias de la hazaña de Reaper. La habitual conducta serena del emperador flaqueó brevemente, reemplazada por un destello de intriga y curiosidad. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Ashton. Los cortesanos que lo rodeaban se movieron, sintiendo la rara muestra de sorpresa de su soberano. El ministro Terón dio un paso adelante una vez más, su voz resonaba con autoridad. Que se sepa que Reaper ha demostrado su fuerza y misericordia hoy. El asunto está resuelto y las festividades de la corte pueden continuar, no tan rápido, intervino el emperador. Querón, debe afrontar las consecuencias de sus acciones. Encender. Capítulo 591 La decisión del emperador El Gran Salón quedó en silencio mientras el emperador Galeno, gobernante del imperio de Orión, se dirigía al centro de la corte. Su imponente figura exudaba un aire de autoridad que inspiraba respeto. Su mirada se posó en los restos destrozados de la espada de plasma y en Querón, que estaba de pie con vergüenza en su rostro. Suficiente, habló el emperador Galeno con una voz que resonó por todo el salón. Este duelo estaba destinado a resolver agravios con honor e integridad. Querón, profanaste la santidad del combate al recurrir a un arma. Explícate antes de que te mate yo mismo. Los ojos de Querón se movieron entre el emperador Galen y Reaper, sus labios temblaban de miedo cuando inmediatamente se arrodilló. Conocía bien la legendaria ira del emperador y no quería enfrentarla, incluso si eso significaba traicionar a su supuesto señor. Emperador, sentí la necesidad de vengar el honor de mi maestro y, al hacerlo, permití que mis emociones nublaran mi juicio. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y soportaré el castigo que creas conveniente. La expresión del emperador Galeno se endureció cuando la decepción nubló sus rasgos. Te has deshonrado a ti mismo y a la casa noble a la que sirves. Las reglas del combate eran claras y decidiste ignorarlas. Tales acciones no pueden ser toleradas dentro del imperio de Orión. Como tal, te condeno a, antes de que el emperador pudiera pronunciar su sentencia, Ashton dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Emperador Galeno, si se me permite intervenir. Las acciones de Keron fueron impulsadas por la lealtad y un sentido equivocado del deber hacia su maestro. Si bien se ha equivocado, es su maestro quien tiene la responsabilidad de instigar este conflicto. Lord Callan palideció una vez que escuchó las palabras de Ashton. Esperaba que el emperador se olvidara de él después de castigar a Keron, pero ahora toda la atención estaba puesta en él. H.M., Reaper, tus palabras reflejan que hay más que quieres decir, el emperador miró a Reaper con una ceja levantada, curioso por la interrupción del mercenario. Di lo que piensas. ¿Qué sugieres como curso de acción apropiado? Ashton hizo una reverencia respetuosa antes de dirigirse al emperador. Emperador Galeno, pido humildemente clemencia para Keron. Su lealtad, aunque fuera de lugar, es un rasgo admirable. En lugar de eso, deje que la culpa recaiga sobre su maestro, Lord Callan, por sus acciones irrespetuosas hacia Bella y la corte. N. 5B53, 5 3 cuartos, 5S, 5Ñ, I, N. ¿Permitirías que Keron viviera, sabiendo que desafió las reglas del combate? La mirada del emperador Galen pasó de reapera a Keron, considerando la propuesta. Sí, Alteza. El castigo de Keron debería venir en forma de aprender de su error, no a través de la pérdida de una vida. Ashton se encontró con la mirada del emperador sin pestañear. Además, creo que tiene el potencial de crecer y convertirse en un mejor guerrero bajo la guía del imperio. La mirada del emperador se dirigió a Keron. Era cierto que Keron y ellos le dieron a Keron otra oportunidad, y dado que Reaper le estaba pidiendo eso, no tenía motivos para negar la solicitud. La familia en la que fue adoptado había servido bien al imperio a lo largo de los años. Si quisiera, el emperador podría citar su lealtad como una razón para darle a Keron otra oportunidad, y dado que Reaper le estaba pidiendo eso, no tenía motivos para negar la solicitud. Muy bien entonces, asintió el emperador Galen, reconociendo las palabras de Reaper. Keron, serás despojado de tu posición como guardia de un noble y servirás al imperio como soldado en las filas. Recibirás un entrenamiento riguroso para disciplinar tus emociones y aprender el verdadero significado del honor antes de regresar a tu posición anterior. Gracias, emperador Galeno. No te decepcionaré. Me dedicaré al imperio y buscaré la redención por mis acciones. Los ojos de Keron se abrieron de par en par de alivio y gratitud. Hizo una profunda reverencia ante el emperador, su voz llena de determinación. Sin embargo, no mostró ningún gesto respetuoso hacia Aston, lo que a este último no le importó. Después de todo, a un león no le importaría que una hormiga lo saludara, ¿verdad? Lord Kayan, su falta de control y su falta de respeto han deshonrado a su noble casa y al propio imperio. Sus acciones no quedarán impunes. Luego, el emperador Galen dirigió su atención a Lord Kayan, quien había permanecido en silencio durante todo el proceso. Sin embargo, Reaper sería quien decidiría tu destino, ya que son los fantasmas a quienes has ofendido. Lord Kayan lanzó una mirada asesina a Aston y Ana, culpándolos por su situación actual a pesar de saber que su lujuria era la razón por la que estaba atrapado en esa posición. Emperador Galen, creo que el castigo de Lord Kayan debería reflejar la gravedad de sus transgresiones. Aston dio un paso adelante una vez más, su voz atrayendo la atención de todos. Continuó. Está ebrio de poder y cree que su nobleza y fortaleza financiera dominarían a cualquiera y podría tomar cualquier cosa que deseara. Por lo tanto, propongo que se le despoje de su título nobiliario y sus privilegios, se le destierre de la corte y se le prohíba ocupar cualquier puesto de autoridad dentro del imperio. Toda la habitación se quedó sin aliento cuando esas palabras salieron de la boca de Aston. Pero sabía muy bien que el emperador se pondría de su lado, principalmente porque Ana no quería violencia y sólo pateó a Kayan una vez que cruzó la línea. Tus palabras tienen peso, Reaper, y las encuentro justas. El emperador Galen consideró las palabras de Reaper, su expresión inquebrantable. Después de un momento de contemplación, asintió. Lord Kayan, enfrentará las consecuencias de su arrogancia. Salga de esta corte y nunca regrese. Pero, mi señor, dejar. Lord Kayan, con el rostro pálido y lleno de ira, miró a Reaper y Bella antes de salir furioso del gran salón, con su estatus una vez exaltado reducido nada. Una vez que se fue, el emperador se volvió hacia Aston. Sus ojos mostraban que estaba planeando algo. Has demostrado sabiduría e integridad en este asunto, Reaper. Has demostrado que a pesar de ser mercenarios, los fantasmas tienen en alta estima el honor. El emperador Galeno, después de haber tomado su decisión, se dirigió directamente a Reaper. Como muestra de mi agradecimiento, os concedo a ti y a Bella un lugar de distinción dentro del imperio de Orión, y resulta que obtuve una vacante en mi corte. Aston hizo una profunda reverencia, su gratitud evidente en su voz. Gracias, emperador Galeno. Continuaremos sirviendo al imperio con lealtad y honor inquebrantables. Los rostros de Ashton y Ana mostraban sinceridad, pero ambos sonrieron para sus adentros porque su plan fue un éxito. No se dieron cuenta de cómo Ana había utilizado su encanto de sucubo para obligar a Kayan a hacer lo que hizo. Tampoco vieron cómo Ashton usó incitar Enqueron para usar su espada para luchar contra él. Dado que todos en la corte conocían el deseo de Kayan por las mujeres, nadie pensó que estaba manipulado. Hacer que Optiga investigara sobre la familia real resultó ser un gran paso por parte de Ashton. Ahora, con la corte invadida, es hora de buscar las huellas del culto. Ashton pensó mientras el emperador les otorgaba el título de realeza a él y a Ana. Capítulo 592 Capítulo extra escondido en las sombras, 1, una proyección holográfica cobró vida en la cámara tenuemente iluminada, revelando un grupo de figuras sombrías. La habitación estaba envuelta en oscuridad, sus identidades ocultas bajo el manto del secreto. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras se reunían para su reunión clandestina. A la cabecera de la mesa estaba sentada la enigmática figura conocida como el sacerdote. Su silueta estaba envuelta en una túnica oscura, ocultando su rostro y forma de miradas indiscretas. El sacerdote exudaba un aura de autoridad, llamando la atención de los diáconos reunidos. Las proyecciones holográficas de los diáconos se materializaron alrededor de la mesa, sus identidades enmascaradas por imágenes distorsionadas. Sus voces fueron moduladas electrónicamente para ocultar aún más sus verdaderas identidades. La atmósfera crepitaba de tensión cuando comenzó la discusión. Nos enfrentamos a una grave amenaza, hermanos míos, comenzó el sacerdote con un tono lleno de urgencia. Reaper, Bella y sus fantasmas han entrado al imperio, y su presencia no ha pasado desapercibida. Se han ganado el favor del emperador, una posición que no podemos permitirles que ocupen. Si no se controlan, esos infieles perturbarían el trabajo de nuestro señor. Los diáconos, con sus proyecciones holográficas dispuestas en semicírculo o alrededor del sacerdote, asintieron con la cabeza. Sus voces susurraron por la habitación, un coro de figuras sombrías. Debemos idear un plan para deshacernos de esta espina clavada en nuestro costado, eliminar a los fantasmas y garantizar que nuestro poder permanezca indiscutible. El sacerdote se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Los fantasmas son famosos por su destreza en combate, pero debemos explotar sus debilidades. Necesitamos atacar cuando sean vulnerables, cuando menos lo esperen. Uno de los diáconos intervino. ¿Qué pasa con el emperador? Su favor hacia los fantasmas no puede ser ignorado. Debemos encontrar una manera de desviar su atención de ellos y continuar explotando los recursos del imperio para nuestra causa. De hecho. Debemos explotar la confianza del emperador en los fantasmas. Una vez que sembremos las semillas de la duda y la sospecha en su mente, manipularemos su percepción hasta que los vea como una amenaza. Otro diácono intervino. El sacerdote asintió y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Una vez que el favor del emperador disminuya, los fantasmas quedarán vulnerables y aislados. ¿Pero cómo ejecutaremos nuestro plan, oh sabio sacerdote? Los fantasmas son un grupo formidable, habló otro diácono, con la voz teñida de una sensación de malevolencia. Ella continuó. Tienen bastantes partidarios en el consejo del emperador. Sería difícil para nosotros alejar al emperador de ellos cuando la mayoría está a su favor. No manipularíamos al emperador. El emperador se desharía de ellos él mismo. El comentario del cura dejó a todos confundidos. No estaban hablando de manipular al emperador desde el principio. Además, como ya llevan un tiempo haciéndolo, debería ser la opción más segura. Sé lo que están pensando mis queridos discípulos. Así que permítanme explicarles, la proyección holográfica del sacerdote se inclinó hacia atrás, con los dedos entrelazados en contemplación. Haríamos lo que hemos hecho hasta que al ver la mirada confusa en su voz, el sacerdote continuó. Nos infiltraremos en sus filas, explotaremos sus debilidades desde dentro, ahora. Al ver la mirada confusa en su voz, el sacerdote continuó. Nos infiltraremos en sus filas, explotaremos sus debilidades desde dentro. Sembraremos discordia y manipulación, poniendo a los aliados unos contra otros hasta que se desmoronen bajo su propia desconfianza. Ya lo hemos hecho, sabio, intervino uno de los diáconos. Uno de nuestros seguidores ya está dentro de sus filas, aunque no está claro qué nivel de autoridad tiene en este momento. Los ojos del sacerdote se abrieron con sorpresa, su compostura inicial flaqueó. Su voz temblaba mientras hablaba, una mezcla de sorpresa y emoción impregnaba sus palabras. ¿Qué? ¿Uno de los nuestros ha traspasado sus filas? Esto, esto está más allá de nuestras expectativas. Una risita baja escapó de los labios del sacerdote, evolucionando gradualmente hasta convertirse en un estallido de risa en toda regla que resonó por toda la cámara. Los demás diáconos, desconcertados por la inesperada reacción del sacerdote, intercambiaron miradas perplejas. La risa del sacerdote disminuyó, reemplazada por una sonrisa maliciosa. ¡Oh, qué ironía! Los fantasmas creían que eran ellos los que tejían una red de manipulación, pero sin saberlo permitieron que nuestra presencia se infiltrara en su núcleo. Sin embargo, su diversión se desvaneció rápidamente cuando la sospecha invadió su mente. Su mirada se endureció mientras se dirigía al diácono. ¿Quién autorizó esta infiltración y quién es nuestro agente entre los fantasmas? Yo, me disculpo, estimado sacerdote. La decisión de infiltrarme en los fantasmas la tomé solo yo. Creí que era necesario para el éxito de nuestra misión. La proyección holográfica del diácono tartamudeó, su voz estaba llena de nerviosismo. Los ojos del sacerdote se entrecerraron y su voz destilaba decepción. Actuaste sin consultar al consejo, sin mi conocimiento. Tus acciones podrían haber puesto en peligro la seguridad de todos nosotros, de todo el culto. ¿No entiendes los riesgos? Yiii, pensé que era por un bien mayor, estimado sacerdote. Pido disculpas por actuar sin su guía. La proyección del diácono tembló, su voz apenas era más que un susurro. El sacerdote se inclinó hacia adelante, su voz llena de una severa advertencia. Ha sobrepasado sus límites, diácono. Sus acciones impulsivas podrían haber puesto en peligro toda nuestra operación. Recuerden, somos sombras en la oscuridad, trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. Semejante imprudencia no será tolerada nuevamente. La proyección holográfica del diácono asintió fervientemente, con un matiz de miedo evidente en su voz. Lo entiendo, estimado sacerdote. Le aseguro que he aprendido la lección. No actuaré sin su aprobación explícita en el futuro. N, 5B53, 5 3 cuartos, 5S, 5Ñ, I, N. La mirada del sacerdote se clavó en el diácono, su voz fría e implacable. Ocúpate de que lo hagas. No podemos darnos el lujo de cometer más errores, especialmente cuando tratamos con los fantasmas. Continúo. Son oponentes formidables y debemos ser calculados en nuestras acciones. Recuerden, la supervivencia del culto depende de nuestra unidad y adherencia a nuestros planes. Con una última advertencia, el sacerdote se recostó en su asiento, con el rostro sereno una vez más. El diácono, escarmentado y lleno de un sentido de humildad, se retiró a las sombras de su proyección holográfica, su voz apenas audible. Dame los detalles del infiltrado en privado, ellos se coordinarán conmigo de ahora en adelante. Instruyó el prestantes de desconectar la llamada. Un día, estos imbéciles harán que me maten. Capítulo 593 Escondido en las sombras, 2, en los aislados confines de las cámaras reales que se les asignaron, Ashton y Ana se encontraron solos, sus máscaras de compostura se desvanecieron para revelar las verdaderas intenciones detrás de sus acciones. Habían orquestado los acontecimientos de la corte, incluida la confrontación con Lorca y Anikeron, como parte de un plan más amplio para exponer a los miembros ocultos del culto que acechaban dentro de la corte del emperador. Todo va según lo planeado, susurró Ashton, su voz teñida de anticipación. Ana asintió mientras una sonrisa traviesa aparecía en sus labios. Bueno, ya que hicimos lo único que el culto no podía haber anticipado, apuesto a que están enojados. La incesante persecución de Ana por parte de la secta inicialmente había dejado perplejo y preocupado a Ashton. Sabía que deseaban a Ana por razones relacionadas con su herencia sucubo, pero sus repetidos fracasos para detenerlo o eliminarlo habían alimentado sus sospechas. Por eso decidió que era hora de lanzar un ataque preventivo al culto para recordarles que no eran los únicos que podían planificar con antelación. Era hora de darle la vuelta al culto y exponer su peligrosa influencia dentro de la corte del imperio de Orión. Sin embargo, Ashton sabía que debía tener mucho cuidado. Un movimiento en falso y todo el imperio podría volverse contra él y los fantasmas. Además, estaba seguro de que alguien cercano al emperador era miembro de una secta, o de lo contrario no manipularían fácilmente el imperio sin ser notados. Por lo tanto, era crucial que nunca revelaran su plan a nadie, a pesar de que le estaban haciendo un favor al imperio al sacarles la basura. Mientras discutían su estrategia, un leve ruido llamó su atención desde fuera de las cámaras. El sonido de pasos ahogados y voces susurradas flotó en el aire. Sin dudarlo un momento, Ashton y Ana intercambiaron una mirada de complicidad, ambos conscientes de que la secta finalmente había hecho su movimiento. Con un movimiento rápido y sincronizado, se posicionaron estratégicamente dentro de la habitación, con los sentidos abusados y listos para enfrentar el ataque. Momentos después, las puertas de la cámara se abrieron de golpe y una horda de figuras enmascaradas se rompió con sus intenciones claras. Los instintos de Ashton entraron en acción y se enfrentó a los atacantes de frente. Los reflejos de Ashton se perfeccionaron a la perfección cuando rápidamente esquivó una espada oscilante y contraatacó con un golpe ultrarápido. Sus movimientos eran fluidos y precisos, cada golpe y patada era testimonio de sus años de entrenamiento. Sus puños se desdibujaron en el aire, aterrizando con una fuerza aplastante, mientras que sus piernas daban patadas devastadoras que enviaron a sus oponentes al suelo. Con agilidad de sucubo y gracia mortal, Ana bailó en medio del caos. Su ágil cuerpo se retorcía y giraba, evadiendo ataques con una rapidez casi sobrenatural. Golpeaba con precisión milimétrica, sus golpes imbuidos de un encanto seductor que incapacitaba a sus enemigos con una eficiencia letal. Sus movimientos eran una danza mortal, mientras sus manos y pies movían en perfecta armonía, dejando un rastro de atacantes caídos a su paso. Ashton y Ana estaban espalda con espalda, con sus cuerpos tensos y listos para el próximo ataque de asaltantes enmascarados que inundaron las cámaras reales. La habitación era caótica cuando los atacantes se lanzaron hacia adelante con las armas en alto. Los agresores enmascarados se abalanzaron sobre Ashton y Ana desde todas direcciones, y su desesperación alimentó sus ataques. Pero los mercenarios eran una máquina bien engrasada y su sinergia era evidente ya que se apoyaban mutuamente sin problemas. La fuerza bruta y los ataques calculados de Ashton se complementaron con la agilidad y los golpes precisos de Ana, formando una fuerza imparable contra sus enemigos. Ashton paró expertamente una serie de golpes de cuchillo, cada choque de metal resona en la habitación. Con un poderoso empujón, desarmó a un atacante y rápidamente siguió con un devastador codazo, dejando al agresor inconsciente. Mientras tanto, Ana esquivó con gracia a un oponente que se abalanzaba, sus movimientos casi etéreos. Con un movimiento fluido, giró y extendió la pierna en una patada alta que alcanzó a su agresor en la mandíbula y lo envió al suelo. A medida que avanzaba la batalla, los movimientos de Ashton y Ana se sincronizaron más y su trabajo en equipo alcanzó un nivel de perfección que dejó a sus enemigos asombrados. Incapacitado y derrotado. Ashton, con los ojos brillando con una determinación feroz, se enfrentó a una última ola de atacantes. Ashton daría un golpe poderoso, dejando una abertura para que Ana aprovechara, sus golpes golpeaban con precisión quirúrgica. Se movían en una danza de destrucción, una perfecta fusión de fuerza y delicadeza. Durante el caos, un grupo de atacantes se acercó a Ana, intentando abrumarla con su gran número. Pero ella se enfrentó a su asalto de frente, su ágil forma lanzándose entre ellos a una velocidad asombrosa. Sus golpes eran como susurros en el aire, apenas detectables hasta que conectaban con un impacto destrozado. Sus adversarios cayeron al suelo uno a uno, incapacitados y derrotados. N, 5B53, 5 ¾, 5S, 5Ñ, y, N. Ashton, con los ojos brillando con una determinación feroz, se enfrentó a una última ola de atacantes. Bloqueó y esquivó sin esfuerzo sus ataques, sus movimientos eran calculados y económicos. Con cada golpe, parecía canalizar una fuerza casi sobrehumana, y sus puños dejaban un rastro de devastación a su paso. A medida que disminuyó el número de atacantes enmascarados, se hizo evidente que este asalto había sido planeado meticulosamente. No se trataba de meros soldados de a pie, sino de hábiles agentes del culto, impulsados por una devoción fanática. A pesar de su resistencia, no eran rival para el poder combinado de Ashton y Anna. Cuando cayó el último agresor enmascarado, la habitación quedó en silencio, salvo por las respiraciones trabajosas de Ashton y Anna. Las otrora opulentas cámaras ahora mostraban las cicatrices de la feroz batalla, sembradas de cuerpos caídos y restos de muebles destrozados. Ashton dio un paso adelante, su voz llena de triunfo. Ustedes son los últimos de ellos, los que se atrevieron a desafiarnos. No suelo hacer esto, pero quieres decir algo antes de que llevemos tu trasero al imperio. El miembro de la secta capturado se burló, su voz llena de desafío. Puede que hoy nos hayas derrotado, pero la influencia de la secta llega a todas partes. No puedes detener lo que ya está en movimiento. Ah, sí, casi me olvido de la vergüenza que ustedes tontos arrojan. Supongo que debería hacer lo mismo y decir algo que diría un héroe, se rió Ashton antes de negar con la cabeza. Perseguiremos hasta el último miembro de la secta, expondremos su corrupción y erradicaremos su influencia, incluso si es lo último que hago. Encender. Capítulo 594 Incumplimiento El ministro Terón, sumido en sus pensamientos en sus habitaciones privadas, fue sacado de su ensoñación por los sonidos distantes de conmoción que resonaban en los pasillos del palacio. Su ceño se frunció con preocupación mientras escuchaba atentamente, tratando de discernir la fuente del disturbio. La paz y la tranquilidad del palacio se habían hecho añicos y sabía que era su deber investigar y garantizar la seguridad del imperio. Sin dudarlo, cogió el dispositivo de comunicación de su escritorio y lo activó. El dispositivo cobró vida mientras transmitía su mensaje urgente a la Guardia Real estacionada por todo el palacio. Este es el ministro Terón. ¿Qué está pasando ahí abajo? El ministro mandó saber. ¿Qué? ¿Intrusos en el palacio? Veo que hay un disturbio inusual. Necesito que un escuadrón de guardias se una a mí inmediatamente. Procedan con precaución. En unos momentos, un grupo de guardias de élite se reunió frente a las dependencias del ministro, listos para seguir su ejemplo. Sus expresiones eran resueltas, el peso de su responsabilidad estaba grabado en sus rostros. Juntos, se embarcaron en una rápida marcha, sus botas resonaban en los pasillos vacíos mientras se dirigían hacia la fuente del caos. A medida que se acercaban a la habitación de Ashton, el ruido se hizo más fuerte y caótico, confirmando las sospechas del ministro de que algo significativo estaba ocurriendo. Los guardias se desplegaron, formando una formación protectora alrededor del ministro mientras se acercaban a la puerta. Con un asentimiento de su general, uno de los guardias abrió suavemente la puerta, revelando una escena de desorden y conflicto. Los ojos del ministro se abrieron en estado de shock al contemplar la vista que tenía ante él. Muebles rotos, escombros esparcidos y cuerpos caídos llenaron la habitación. Su corazón se aceleró y temió lo peor, pero su alivio fue palpable cuando vio a Ashton y Ana en medio del caos, erguidos y aparentemente ilesos. Segador. Bella. Gritó el ministro, con la voz llena de preocupación y alivio. ¿Qué ha pasado aquí? La mirada de Ashton se encontró con la del ministro, su expresión tranquila pero determinada. Ministro, fuimos atacados. Pero no tema, ya nos hemos ocupado de los agresores. La voz de Ana se unió a la de Reaper, su tono firme. Nos cogieron desprevenidos, pero pudimos defendernos. Desafortunadamente, todos menos uno murieron en el proceso. El alivio del ministro se convirtió en ira latente mientras contemplaba los restos. Apretó los puños y su voz estaba llena de frustración. Esto nunca debería haber sucedido dentro de los muros del Palacio de Orión. Nuestras medidas de seguridad nos han fallado. Se volvió hacia el general a cargo de la seguridad del Palacio, con tono severo. General, las medidas nos han fallado. Se volvió hacia el general a cargo de la seguridad del Palacio, con tono severo. General, le confié la seguridad de este Palacio y usted ha permitido que se produzca esta brecha. Explíquese. El general, con el rostro pálido y lleno de remordimiento, inclinó la cabeza. Ministro, yo, pido disculpas por este grave fallo en la seguridad. Investigaremos cómo estos asaltantes lograron infiltrarse y tomaremos medidas inmediatas para evitar incidentes similares en el futuro. N-O5I-551N. La mirada del ministro se endureció, su decepción era evidente. Investigue a fondo, general. No podemos permitirnos más descuidos. La seguridad de nuestro emperador debe ser primordial. Dirigió su atención a los guardias reales que lo acompañaban. Quiero un barrido completo del Palacio, de arriba a abajo. Revisar todos los rincones en busca de asaltantes restantes. No podemos arriesgarnos a que se produzcan más violaciones. Los guardias asintieron con expresión determinada. Se dispersaron rápida y ordenadamente, desplegándose en abanico para cumplir las órdenes del ministro. Luego, el ministro volvió a centrar su atención en Ashton y Ana. Reaper, Bella, les pido disculpas por esta violación de seguridad. Tengan la seguridad de que llegaremos al fondo de esto. Estos atacantes deben haber tenido un motivo. ¿Pudieron identificar a alguno de ellos? Ashton intercambió una mirada con Ana, sus expresiones eran cautelosas. No, ministro, respondió tranquilamente. Usaban máscaras, ocultando sus identidades. No pudimos discernir sus motivos. Sin embargo, espero que se revele algo una vez que interroguen a esta persona. Ashton respondió, lanzando al agresor superviviente hacia los guardias. La frustración del ministro creció, pero la ocultó bien. Muy bien. Interrogaremos al agresor capturado y descubriremos la verdad detrás de este ataque. No quedará piedra sin remover. Ashton y Ana asintieron comprendiendo, su determinación era evidente. Sabían que exponer la verdad detrás del ataque significaba desentrañar la red de intrigas que los había acosado durante demasiado tiempo. Pero por ahora tenían que ser cautelosos al revelar sus sospechas, porque aún no sabían quiénes de los habitantes del palacio podrían estar asociados con el culto. El ministro, satisfecho con su respuesta, asintió en reconocimiento. Gracias, Reaper, bella. Tu valentía y habilidad para defenderte son encomiables. El imperio de Orión tiene una deuda de gratitud contigo. Me aseguraré de que recibas una compensación justa por lo que pasó esta noche. Después de que el ministro y los guardias los dejaron solos en su habitación, Ashton y Ana intercambiaron una mirada cautelosa. Los acontecimientos de la noche habían aumentado sus sospechas y sabían que no podían permitirse el lujo de confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en alguien de tan alto rango como el ministro. Ashton se apoyó contra una pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ana, ¿qué piensas del ministro? ¿Crees que realmente se puede confiar en él? Ana suspiró, sus ojos escanearon la habitación en busca de signos de vigilancia. No lo sé, Ashton. Parecía genuinamente preocupado por nuestro bienestar, pero es difícil confiar completamente en alguien en un lugar lleno de secretos y agendas ocultas. Ashton asintió con expresión sombría. De acuerdo. Hemos visto demasiados engaños, demasiados atentados contra nuestras vidas. El alcance de la secta podría extenderse más de lo que podemos imaginar. Ana se acercó a él en voz baja. Tenemos que tener cuidado, Ashton. No podemos darnos el lujo de revelar nuestras sospechas prematuramente. Debemos reunir más información, encontrar a quienes mueven los hilos detrás de la secta. Un destello de determinación brilló en los ojos de Ashton. Es por eso que nos unimos al imperio de Orión en primer lugar, Ana. Sabíamos que al estar aquí, podríamos sacar a los miembros ocultos del culto. Y si el ministro realmente está trabajando en nuestra contra, lo descubriremos muy pronto. Ana asintió con la mirada fija. Tenemos que andar con cuidado. Mantengamos nuestras cartas cerca de nuestro pecho por ahora. No queremos alertar a nadie que pueda estar mirando. Ashton se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente en su voz. Solo espero que podamos confiar en las personas con las que trabajaremos, que nos ayudarán a descubrir la verdad. Los ojos de Ana se encontraron con los suyos, un rayo de determinación brillaba a través de ellos. Tenemos que confiar en nosotros mismos, Ashton. Nuestros instintos nos han guiado hasta aquí y no nos desviarán ahora. Los labios de Ashton se curvaron en una leve sonrisa. Tienes razón, Ana. Sigamos con el plan y esperemos lo mejor. El día siguiente, el ministro, Terón, caminaba ansiosamente por su oficina, esperando actualizaciones de los guardias. Había estado inquieto desde que los asaltantes enmascarados atacaron a Reaper y Bella. Afortunadamente, los mercenarios no sufrieron ningún daño e incluso lograron mantener con vida a uno de los agresores. El hombre podría proporcionar información valiosa sobre los culpables y ofreció un rayo de esperanza para que los Orión se redimieran. Sin que Terón lo supiera, el rayo de esperanza hacía tiempo que había sido borrado de la existencia justo delante de sus narices. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido y dos guardias entraron con expresión grave. Los ojos de Terón se entrecerraron cuando encontró sus miradas. Informe, exigió, su voz marcada con urgencia. El prisionero, lo encontramos muerto por la mañana, señor. ¿Qué? Los guardias que habían tenido la tarea de vigilar al prisionero estaban frente a Terón, con la cabeza inclinada en señal de remordimiento. Uno de ellos, un veterano experimentado llamado Capitán Alden, habló con gran pesar. Ministro Terón, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para mantener seguro al prisionero. Pero alguien logró burlar nuestras defensas y envenenarlo. Terón se quedó helado, su corazón se hundió. El peso de la situación pesaba sobre él, amenazando con aplastar su resolución. El prisionero había sido su única pista, su única oportunidad de atrapar a los responsables del ataque a Reaper y Bella. Y ahora, esa oportunidad se les había escapado de las manos, destrozada por una mano desconocida. La furia surgió dentro de Terón, quemando sus venas. Apretó los puños a los costados y su voz resonó con rabia y frustración. ¿Cómo pudo pasar esto, Alden? Te puse a cargo de esta maldita operación por una razón. Los guardias intercambiaron miradas inquietas y miraron a Alden. Sus voces eran apenas más que un susurro, pero inmediatamente se calmaron cuando el Capitán comenzó a hablar. Ministro, había asignado a mis hombres de mayor confianza para custodiar al prisionero. No informaron signos de juego sucio hasta que fue demasiado tarde. El veneno fue rápido e indetectable, Terón golpeó su mano contra su escritorio, sus ojos ardían con intensidad. Esto es un fracaso total de nuestras medidas de seguridad. No podemos permitir que tal negligencia ocurra una y otra vez dentro de los muros del Imperio de Orión. El Capitán Alden bajó la mirada, su voz llena de pesar. Puedo asegurarle, Ministro, que investigaremos a fondo este asunto. Descubriremos quién fue el responsable de la muerte del prisionero y lo llevaremos ante la justicia. Terón respiró hondo, intentando calmar la furiosa atormenta dentro de él. Sabía que ahora no era el momento de enfadarse únicamente. Tuvo que canalizar su furia en acción para garantizar que el Imperio permaneciera a salvo de quienes buscaban desestabilizarlo. Lleva a cabo tu investigación rápidamente, ordenó con voz firme. No dejemos piedra sin remover. Debemos encontrar a los responsables de este acto de sabotaje y hacerles pagar por sus crímenes. Sí, señor. Alden saludó mientras salía solo de la cámara. N, O5 y 555 y Enterón se hundió en su silla, su mente acelerada. La pérdida del prisionero afectó gravemente su investigación, pero no podía permitirse el lujo de pensar demasiado en ello. Tenía que seguir avanzando, adaptarse y encontrar caminos alternativos para descubrir la verdad. Hay más de lo que había asumido inicialmente, susurró mientras los guardias seguían mirándolo. Luego, Terón se levantó y caminó de un lado a otro, con la mente acelerada. Era un hombre de acción, que no se dejaba disuadir por los contratiempos. Sabía que el tiempo era esencial, que los culpables del ataque a Rhea Peribella se volvían más audaces con cada día que pasaba. Parece que he subestimado a nuestros adversarios, murmuró Terón, con la voz teñida de decepción. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para descubrir la verdad. El emperador nos confió la seguridad de Rhea Peribella, y no podemos fallarle. ¿Puedo agregar algo, señor? Uno de los guardias vaciló antes de hablar, su voz vacilante. Ministro, ¿será posible que las familias estén detrás de esto? ¿Podrían ver el nuevo estatus de Rhea Peribella como una amenaza a sus posiciones y pensar que eliminarlos así fue la mejor opción? Terón hizo una pausa, considerando las palabras del guardia. La idea de que las familias nobles podrían haber orquestado estos ataques le había pasado por la cabeza antes. El ascenso de un duro de mercenarios a las filas de la realeza fue un trago amargo para muchos, y el atractivo del poder podría llevar a algunos a tomar medidas desesperadas. Mientras Terón reflexionaba sobre las palabras del guardia, se dio cuenta de algo. El ataque a Rhea Peribella y el envenenamiento del prisionero podrían ser parte de un plan más amplio, uno que amenazara los cimientos del imperio de Orión. Puede que tengas algo en mente, dijo Terón, con tono pensativo. Las familias podrían tener un motivo para deshacerse de Rhea Peribella. Podrían estar usando su influencia para manipular los acontecimientos detrás de escena. Los guardias asintieron con la cabeza, aliviados de que el ministro hubiera reconocido su teoría. Terón continuó, su voz llena de determinación. No podemos darnos el lujo de dejar que estos ataques queden sin respuesta. Quiero que se sigan todas las pistas y cada piedra sin remover. Aumenta las medidas de seguridad alrededor de Rhea Peribella y reúne un equipo para investigar a fondo a las familias nobles. Necesitamos descubrir cualquier posible conexión o motivo que puedan tener. Los guardias asintieron, con su determinación renovada. Habían fracasado en su deber de proteger al prisionero, pero estaban decididos a rectificar sus errores. Con un saludo final, dieron media vuelta y salieron de la oficina, dejando a Terón lidiando con el peso de sus responsabilidades. Terón respirando, preparándose para los desafíos que se avecinaban. Sabía que su tarea sería desafiante y que el camino para descubrir la verdad estaría lleno de obstáculos y engaños. Pero Terón estaba decidido. No descansaría hasta que los responsables de los ataques a Rhea Peribella fueran llevados ante la justicia. Ya fueran las familias nobles o una conspiración más profunda en juego, estaba decidido a desenterrar la verdad y proteger al imperio de la amenaza inminente. Capítulo 596 Una batalla de engaño, 2, Los fantasmas, sus leales aliados y camaradas estaban juntos en el hangar de su nave espacial, preparándose para su partida hacia la torre. Cass estaba realizando las comprobaciones finales mientras el resto del equipo se reunía alrededor de Rhea Peribella. El ambiente estaba teñido de anticipación y tristeza mientras se despedían durante un mes. León se acercó a Rhea Peribella, con una pequeña sonrisa en sus labios. Bueno, Rhea Peribella, es hora de que salgamos. La torre no esperará, ya saben. Además, ¿quién sabe cuánto caos han causado los aprendices en nuestra ausencia? Ashton asintió, sus ojos se encontraron con los de León. Lo sé, León. Todos ustedes tienen un trabajo importante que hacer. Mantendremos el fuerte aquí y continuaremos nuestra misión dentro del imperio de Orión. Ana añadió, su voz teñida de picardía. Mientras hacemos lo nuestro, no olvides enviar actualizaciones sobre lo que discutimos con Lord Maston. No te preocupes, lo tengo. La Ioth respondió suavemente. Bimur dio una palmada en la espalda de Ashton, solo para ser arrojado al suelo. Incluso entonces, no tartanudeó ni se olvidó de lo que quería decir. No se preocupen, chicos. Mantendremos todo funcionando sin problemas mientras usted y Bella se encargan de los negocios aquí. Otiga, hazme un favor y mántenlo fuera de la habitación mientras tomas decisiones importantes. Ashton respondió con una sonrisa en su rostro. Eso es evidente, respondió Otige, devolviendo la sonrisa a Ashton. Ahora, antes de que te vayas, hay algo que me gustaría decirte, Ashton miró a sus compañeros de equipo, con gratitud brillando en sus ojos. Gracias a todos. No podríamos haber llegado tan lejos sin su apoyo inquebrantable. No te pongas tan emocional con nosotros ahora, Otiga dio un paso adelante y su mirada se volvió seria. Reaper, Bella, recuerden ser cautelosos. El culto es peligroso y hemos visto de lo que son capaces. Confía en tus instintos y cuídate las espaldas unos a otros, incluso si eso significa tomar decisiones que normalmente no tomarías. M5. No te preocupes, lo tenemos, asintió Ashton. No bajaremos la guardia. Conocemos los riesgos y no descansaremos hasta haber terminado con lo que nos propusimos. Cuando terminó la conversación, los fantasmas intercambiaron sentidas despedidas, y su camaradería era evidente en sus acciones. Se tomaron las manos, compartieron palabras de aliento y asintieron mutuamente para tranquilizarse. Fue un testimonio de su vínculo forjado a través de innumerables misiones y batallas. Finalmente, llegó el momento de que los fantasmas abordaran su nave espacial. Cas, el último en unirse a ellos, gritó. Todos a bordo, amigos. Es hora de dirigirse a la torre. Los fantasmas se giraron y sus ojos se detuvieron en Ashtoniana por un momento más. Sabían el peso de la misión que les esperaba a sus amigos. Ashtoniana habían elegido permanecer dentro del imperio de Orión para profundizar en las sombras y exponer a los miembros ocultos del culto, arriesgando su propia seguridad en el proceso. Pero también sabían que estaban haciendo lo que había que hacer. Cuando los motores de la nave espacial cobraron vida, los fantasmas saludaron a sus amigos, con una mezcla de admiración y preocupación grabada en sus rostros. Reaper y Bella se mantuvieron erguidos, su resolución inquebrantable. Cuídate, Reaper. Bella, gritó Otiga, su voz resonó por el hangar. Regresaremos en un mes. Manténganse a salvo. Reaper asintió, con una media sonrisa en su rostro. Tú también, Otiga. Buen viaje a la torre, todos. Con eso, la nave espacial se elevó lentamente del suelo, elevándose hacia la extensión estrellada más allá. Los fantasmas estaban en camino para continuar con sus operaciones, dejando a Ashton y Ana a cargo de los desafíos que les esperaban dentro del imperio de Orión. Cuando el barco desapareció de la vista, Ashton y Ana volvieron su atención a su entorno. El hangar ahora estaba silencioso y vacío, inquietantemente. La bulliciosa actividad que había llenado el espacio hacía unos minutos se había desvanecido, dejando una inquietante quietud a su paso. Los instintos de Ashton se activaron y sintió una pizca de inquietud hormigueando en la nuca. Ana también sintió el cambio repentino en la atmósfera y apretó con más fuerza su arma, lista para cualquier amenaza potencial. En ese momento, las pesadas puertas del hangar se abrieron y el ministro Terón entró, flanqueado por su séquito de guardias. La tensión de Ashton disminuyó ligeramente al ver el rostro familiar del ministro, pero no pudo librarse de una sensación de aprensión. Algo le dijo que la presencia de Terón en el hangar tenía más importancia que un simple encuentro casual. Ministro Terón, saludó Ashton, saludando rápidamente al hombre antes de continuar. Deberías habernos llamado para conocerte. ¿Hay algo que necesites? Terón rechazó las formalidades de Ashton con una sonrisa encantadora. No hay necesidad de tales bromas, reaper. Tenemos un asunto más urgente que abordar, y creo que es mejor discutirlo en persona. Ashton intercambió una breve mirada con Ana, su entendimiento tácito era claro. Ambos sabían que este encuentro con Terón tenía serias implicaciones, potencialmente llevándolos más profundamente a las tramas laberínticas del imperio de Orión. ¿Qué pasa, ministro? Preguntó Ashton, su voz firme, sin traicionar nada de la anticipación subyacente que corría por sus venas. La expresión de Terón se volvió sombría cuando indicó a los guardias que mantuvieran una vigilancia atenta. Las cejas de Ashton se fruncieron, una sensación de presentimiento se apoderó de sus pensamientos. ¿Qué pasa, ministro? ¿Hay algo que debamos saber? La expresión de Terón se volvió grave mientras asentía. Hay ciertas facciones dentro del imperio que se oponen a tu estrecha asociación con el emperador. Te ven a ti y a Bella como una amenaza y no dudarán en eliminarte. ¿Entonces ellos son los que nos atacaron? Ana interrogó al ministro. Pero incluso entonces, el agresor que capturamos no debería ser suficiente para, ese debería haber sido el caso, el rostro de Terón decayó levemente, su voz llena de arrepentimiento. Desafortunadamente, el prisionero murió bajo custodia en circunstancias misteriosas. No teníamos ni idea de quién podría estar detrás de estos ataques. Ashton suspiró cuando se enteró de la muerte del prisionero, pero esperaba que sucediera. Después de todo, era la secta a la que se enfrentaban. Hacer cosas así era su fuerte. No se preocupe, señor, respondió Ashton. Siéntete libre de usarnos como cebo para atraparlos, o mejor aún, déjame tenderles una trampa como regalo por su generosidad. Capítulo 597 Planeta en evolución N, o 5 más menos 515 En mientras Ashton y Ana se concentraban en desentrañar los misterios del culto, la Tierra misma estaba atravesando una transformación notable. La llegada de visitantes del espacio marcó el comienzo de una nueva era, ya que las asociaciones de comerciantes extendieron su apoyo para ayudar al desarrollo del planeta. La bulliciosa actividad de estos comerciantes interestelares trajo esperanza y progreso a la gente de la Tierra. Uno de los desafíos más formidables residía en los vastos pantanos que calpicaban la superficie del planeta. Estas tierras pantanosas habían sido durante mucho tiempo un obstáculo para el progreso. Pero con los esfuerzos combinados de tecnología avanzada y expertos foráneos, los humedales se estaban transformando en una nueva parte de Nueva Icanía, el país emblemático que lideraba la marcha hacia un futuro mejor. Sin embargo, en medio de la emoción del progreso, Ricochet no pudo evitar sentir una pizca de preocupación. Entendió que con la creciente afluencia de visitantes intergalácticos, la Tierra se convertiría en un objetivo principal para amenazas potenciales del espacio exterior. Con su pequeño equipo de camaradas leales, Ricochet había estado asumiendo la responsabilidad de defender la Tierra, pero la tarea se estaba volviendo abrumadora. De hecho, las asociaciones de comerciantes habían contratado un número considerable de mercenarios para reforzar las defensas de la Tierra. Aún así, Ricochet sabía que el costo de mantener tal fuerza pronto superaría sus recursos. Con más de 10.000 mercenarios estacionados en todo el planeta, la tensión financiera iba en aumento, amenazando con impedir el progreso y poner a la Tierra en riesgo. Sin embargo, las preocupaciones de Ricochet pronto se aliviaron cuando Ashton, el líder siempre vigilante, anticipó sus necesidades sin siquiera que se lo pidieran. Reconociendo la importancia de una fuerza de combate sólida, Ashton envió miles de reclutas de bajo nivel a la Tierra, asegurándose de que la falta de mano de obra se abordara adecuadamente por el momento. Ricochet no sabía que Ashton tenía acceso completo a todo lo que estaba sucediendo en la Tierra a través del beneficio de administración de bases. Pero Ashton no sólo proporcionó cuerpos en el campo de batalla. También comprendió la importancia del conocimiento y la tecnología para nivelar el campo de juego. Ashton envió un grupo de profesores experimentados y tecnología avanzada a la Tierra, dotando a los habitantes del planeta de las herramientas y habilidades necesarias para alcanzar los estándares interestelares. La llegada de los reclutas inyectó un renovado sentido de esperanza entre la gente de la Tierra. Los nuevos combatientes, aunque inexpertos, estaban ansiosos por aprender y contribuir a la defensa de su planeta de origen. Bajo la guía de maestros experimentados, comenzaron su capacitación, perfeccionando sus habilidades y desarrollando un sentido de unidad y propósito. Pero algunos dirían que estaban trabajando duro para unirse algún día al equipo privado de Ashton. El propio Ricochet asumió el papel de mentor, guiando a los reclutas con su gran experiencia. Compartió historias de sus batallas anteriores, enfatizando la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y la determinación inquebrantable. Los terrícolas escucharon atentamente a sus maestros, con los ojos llenos de admiración y respeto por los experimentados guerreros del espacio. Tarek era una de las personas que Ashton había enviado a la Tierra para protegerse de los ojos vigilantes del culto y el imperio y para compartir su conocimiento y experiencia con la gente de la Tierra. Después de haber pasado años perfeccionando su perspicacia científica, Tarek poseía una gran cantidad de conocimientos que podrían impulsar los avances tecnológicos de la Tierra a nuevas alturas. Ashton reconoció el valor de la experiencia de Tarek y vio una oportunidad para que él tuviera un impacto significativo en el planeta. Al llegar a la Tierra, Tarek rápidamente se sumergió en su misión. Buscó estudiantes entusiastas que tuvieran sed de conocimiento y pasión por el descubrimiento científico. A través de sus enseñanzas, Tarek les presentó conceptos científicos avanzados, revelando las maravillas del universo y proporcionándoles una comprensión más profunda de las leyes que gobiernan el cosmos. Para que ninguno de ellos se sintiera fuera del espacio una vez que fueron reclutados por los fantasmas. Las lecciones de Tarek no se limitaron a la mera teoría. Creía en la aplicación práctica del conocimiento. Guió a sus alumnos a través de una serie de experimentos prácticos y los animó a pensar críticamente, fomentando un espíritu de innovación y resolución de problemas. Los terrícolas aprovecharon esta oportunidad con mentes y corazones abiertos, ansiosos por absorber la sabiduría de Tarek. Mientras Tarek guiaba a sus alumnos, también encontró consuelo en el viaje. La belleza y diversidad de la tierra le fascinaban. El intercambio de conocimientos se convirtió en una vía de doble sentido a medida que Tarek aprendió de las perspectivas únicas de los terrícolas e incorporó sus conocimientos a sus enseñanzas. A su vez, Tarek encontró consuelo en su nuevo papel de mentor y protector. Observó cómo sus estudiantes se convertían en científicos brillantes, con las mentes encendidas por la pasión por el descubrimiento. Juntos, traspasaron los límites de lo que se creía posible y se embarcaron en proyectos de investigación innovadores que tenían el potencial de dar forma al futuro de la tierra. Sin embargo, la presencia de Tarek en la tierra no se centró únicamente en esfuerzos científicos. También permaneció vigilante, constantemente consciente de la persistente amenaza que representaban el culto y el imperio. Sabía que tenía que mantener un perfil bajo, garantizando su seguridad y la de quienes lo rodeaban. Aunque hasta el momento había evadido su alcance, Tarek comprendió la importancia de permanecer alerta y cauteloso. Con cada día que pasaba, los terrícolas se hacían más fuertes y su progreso era evidente en la forma en que manejaban sus armas y ejecutaban maniobras de combate. La tecnología proporcionada por Ashton aumentó sus habilidades, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con sus homólogos interestelares. Pero no fueron sólo los reclutas los que se beneficiaron de la ayuda de Ashton. Los terrícolas, en su conjunto, vieron avances notables en varios campos. La afluencia de tecnología avanzada aceleró el desarrollo del planeta, impulsándolo hacia adelante a pasos agigantados. Los avances científicos, las fuentes de energía eficientes y las prácticas sostenibles se convirtieron en la norma, convirtiendo a la Tierra en un faro de progreso e innovación. Ricochet, de pie en medio de la bulliciosa ciudad, miró a su alrededor con una sensación de orgullo y satisfacción. Una vez al borde de la destrucción, la Tierra ahora estaba en camino de convertirse en una fuerza a tener en cuenta. La unidad entre su gente, impulsada por su propósito compartido y la guía de Ashton y sus aliados, era una fuerza imparable. Con un compromiso renovado de proteger su nueva prosperidad, los terrícolas estaban preparados para afrontar cualquier desafío. Su viaje apenas había comenzado y estaban decididos a forjar su propio destino en la vasta extensión del cosmos. Y así, con sus filas reforzadas, su conocimiento ampliado y sus espíritus en llamas, la gente de la Tierra se embarcó en un camino de progreso, decidida de demostrar su valía ante la galaxia y asegurar su lugar entre las estrellas. Sin saber que su líder ya les había encontrado un lugar en el imperio de Orión. Un disparo en el que innumerables mundos se destruirían entre sí para convertirse en parte del imperio de Orión. Capítulo 598 Un lugar llamado Hogar. El laboratorio bullía de actividad mientras Tarek, absorto en su trabajo, medía y mezclaba meticulosamente varios compuestos. El aire estaba cargado del olor a productos químicos, un testimonio de los experimentos científicos dentro de los límites del laboratorio. Vasos de precipitados y tubos de ensayo se alineaban en los estantes, emitiendo un suave brillo mientras Tarek maniobraba con cuidado a través del espacio desordenado. Tenía los ojos fijos en el microscopio que tenía delante, estudiando la intrincada composición de un suero. La concentración de Tarek era inquebrantable mientras se esforzaba por resolver el problema acuciante. El incontrolable enloquecimiento de los hombres lobo durante la luna de sangre. Sin embargo, con un pensamiento repentino, Tarek dejó lo que estaba haciendo y se sentó. Misa, llamó Tarek a su compañero de IA para que lo ayudara a archivar la información que sabía sobre la luna de sangre. La luna de sangre es un raro evento celestial que ocurre cuando el planeta Tierra arroja un tono rojizo sobre la luna durante un eclipse lunar. La luna de sangre es un catalizador para los hombres lobo, amplifica sus habilidades naturales y los lleva a un frenesí incontrolable. Tarek continuó dejando caer toda la información que había obtenido de los nativos sobre sus problemas. Durante el período en que la luna estaba en su punto más lleno y cubierta de esplendor carmesí, los hombres lobo experimentaron una profunda transformación física y psicológica. Sus sentidos se agudizan, permitiéndoles detectar los olores y sonidos más débiles. Es importante señalar que no todos los hombres lobos se ven afectados por igual por la luna de sangre. La gravedad del estado frenético puede variar según la edad, la experiencia y el control de un individuo sobre su naturaleza de hombre lobo. Los hombres lobo más viejos y experimentados pueden exhibir un mayor control, canalizando sus habilidades mejoradas para mantener una apariencia de racionalidad en medio del frenesí. N-5-5-C-5-1-5-1-N. Sin embargo, los hombres lobo más jóvenes o recién transformados pueden tener dificultades para contener sus instintos, sucumbiendo por completo a los impulsos primarios que los impulsan. Tarek continuó. La causa exacta del enloquecimiento de los hombres lobo durante la luna de sangre sigue siendo un tema de especulación y debate. Algunas teorías sugieren que la alineación celestial desencadena una oleada de energía lunar que resuena con las habilidades inherentes de los hombres lobo, aumentando sus poderes más allá de los límites normales. No sé la verdad detrás de esas declaraciones, pero antes de que pudiera continuar, un invitado no deseado entró en su laboratorio improvisado. La puerta del laboratorio se abrió y Ricochet entró furioso. Tarek, profundamente absorto en su trabajo, apenas levantó la vista cuando Ricochet entró. No quiso reconocerlo porque los dos habían estado involucrados en constantes desacuerdos. Ricochet observó las meticulosas acciones de Tarek, sus ojos escaneando los desordenados alrededores del laboratorio. Respiró hondo, preparándose para dirigirse a Tarek sobre un asunto urgente. «Oye, Tarek», gritó Ricochet, tratando de romper con la intensa concentración del científico. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Tarek finalmente apartó la mirada de su trabajo y se volvió hacia Ricochet con una ceja levantada. «¿Qué pasa, Ricochet? Estoy en medio de un experimento crítico. Aprecio la importancia de lo que estás haciendo. Pero necesito tu ayuda con un asunto diferente». Ricochet asintió, entendiendo el significado del trabajo de Tarek, antes de continuar. «Nos enfrentamos a una amenaza significativa. Un bosque repleto de monstruos que amenazan a nuestra gente. Necesito una solución, algo que pueda neutralizarlos de manera efectiva». La expresión de Tarek se suavizó y escuchó atentamente las preocupaciones de Ricochet. Las palabras de Ricochet resonaron en él, pero sabía el peso de la decisión que tenía por delante. Después de un momento de contemplación, habló con convicción. «Entiendo tu necesidad de proteger a la gente, Ricochet, pero no puedo crear un veneno mortal para someter a las criaturas», afirmó Tarek con firmeza. «Tal acción tendría graves consecuencias ambientales, dañando no solo a los monstruos sino también al delicado ecosistema que los rodea. ¿De verdad?». Las cejas de Ricochet se fruncieron con frustración. «Tarek, nos enfrentamos a una amenaza inminente. Nuestros recursos están al límite y necesitamos una solución que garantice la seguridad de nuestra gente. ¿No lo ves?». Tarek encontró la mirada de Ricochet, inquebrantable en su postura. «Veo la urgencia, pero también veo el panorama más amplio. Envenenar a un grupo entero de islas, incluso por una causa noble, es ético y ambientalmente insensato. A largo plazo causaría más daño que beneficio». La frustración de Ricochet se desbordó, su voz teñida de exasperación. «¿Estás siendo idealista, Tarek?». «A veces se deben hacer sacrificios por un bien mayor. No podemos darnos el lujo de quedar frenados por preocupaciones éticas cuando hay vidas en juego». Los ojos de Tarek ardieron con pasión, su voz firme mientras se mantenía firme. «No, Ricochet. Los sacrificios nunca deben realizarse a expensas de nuestros valores y del mundo que habitamos. Es nuestra responsabilidad encontrar una solución que no dañe el planeta que buscamos proteger». La habitación cayó en un pesado silencio mientras ambos hombres se miraban a los ojos, sus diferentes perspectivas flotaban en el aire. Ricochet se dio cuenta de la profundidad de las convicciones de Tarek y de su inquebrantable dedicación a la preservación de la Tierra. A pesar de su frustración, no pudo evitar respetar la integridad inquebrantable del científico. Con un suspiro, Ricochet rompió el silencio. «Bien, Tarek. Si no me ayudas con esto, tendré que encontrar otra manera de lidiar con los monstruos. Pero recuerda mis palabras. Si se trata de elegir entre las vidas de nuestra gente y la preservación del planeta, siempre elegiré lo primero». Tarek asintió solemnemente, su voz llena de resolución. «Entiendo a Ricochet. Todos tenemos nuestros roles y, a veces, debemos tomar decisiones difíciles. Recuerde, el camino que elijamos siempre debe estar alineado con nuestros valores fundamentales, y esta vez, su solicitud fue algo de lo que no pude ser parte». Ricochet giró sobre sus talones, con la frustración grabada en su rostro mientras se dirigía hacia la salida. «Espero que tengas razón, Tarek. Por el bien de todos». Cuando la puerta se cerró detrás de Ricochet, Tarek volvió a su trabajo, con la mente llena de ideas y posibilidades. Sabía que el camino por delante sería desafiante, plagado de decisiones y dilemas morales. Pero se mantuvo firme en su creencia de que siempre había una manera mejor. Proteger a las personas y el planeta que su líder llamaba hogar. Capítulo 599 Primo Exiliado, 1, Ashton y Anna entraron en la grandeza de la sala del tribunal del emperador, finalmente se quitaron las máscaras, revelando sus verdaderos rostros al público por primera vez. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente cuando los cortesanos y miembros de las familias nobles dirigieron su atención hacia la entrada, sus miradas atraídas hacia la carismática pareja. Anna, su radiante belleza y encanto realizados por su naturaleza sucubo, emanaba un encanto etéreo que cautivó a toda la habitación. Las cabezas se volvieron y susurros de admiración e intriga recorrieron la multitud. Los hombres, en particular, se sintieron fascinados por su presencia, incapaces de apartar la vista. Un noble se inclinó hacia su compañera, con los ojos fijos en Anna, y susurró. ¿Es esa la famosa bella? Por las estrellas, ella es aún más fascinante en persona. No es de extrañar que Reaper esté tan enamorado de ella. N-555-5-5-5 en su compañera asintió, incapaz de apartar la vista de los elegantes movimientos de Anna. De hecho, posee una belleza de otro mundo. Es como si tuviera un encantamiento que exiza a todos los que la contemplan. Mientras los cortesanos se maravillaban ante el encanto de Anna, las pocas mujeres miembros de la corte no pudieron evitar mirar furtivamente a Ashton, el enigmático Reaper. Sus rasgos toscos, su mandíbula cincelada y sus ojos penetrantes exudaban un atractivo magnético que los dejaba débiles. El aire en la habitación pareció volverse más cálido cuando un suspiro colectivo de admiración escapó de sus labios. Una mujer noble, con los ojos fijos en Ashton, le susurró a su compañero. ¿Alguna vez has visto a un hombre tan cautivador? Es como si hubiera salido de una historia de caballeros y héroes. De hecho, posee una masculinidad cruda que es absolutamente irresistible. No es de extrañar que Bella se sienta atraída por él. Daría cualquier cosa por tener su atención. Su compañera asintió con una expresión soñadora en su rostro. Estás casada con Lord Batten. Tranquilízate, HMPH, soy sólo su quinta esposa. Sería un milagro si siquiera recordara mi nombre. Está bien, pero por favor, controla tus emociones. Ashton y Ana, conscientes de la atención que atraían, mantuvieron la compostura y la concentración. Navegaron a través del mar de miradas de admiración, sus ojos escaneando la habitación, buscando cualquier señal de miembros de culto ocultos entre los cortesanos. Sabían que, acechando bajo la superficie de la opulenta corte, había quienes deseaban verlos fracasar o desaparecer. Creo que nos pasamos de la raya. Ana sonrió, abrazando con fuerza el brazo de Ashton. Ese era el punto, ¿no? Ashton le devolvió la sonrisa. Para mostrar tu encanto y dejar que los cultistas se vuelvan locos. Tener al que quieren capturar tan cerca de ellos los haría perder el control. Tú y tus palabras, Ana sacudió la cabeza antes de que los dos volvieran a quedarse en silencio. Sus miradas se encontraron brevemente, un silencioso intercambio de determinación y comprensión pasó entre ellos. Se habían infiltrado en la corte del emperador no sólo para obtener apoyo sino también para exponer a los miembros del culto que buscaban hacerles daño. Permanecieron atentos a cada paso que dieron, con sus sentidos en sintonía con cualquier comportamiento sospechoso o indicio sutil de engaño. Cuando llegaron al trono del emperador, se volvieron hacia la noble asamblea y sus ojos recorrieron la sala por última vez. La encantadora sonrisa de Ana adornó sus labios, cautivando aún más a los cortesanos, mientras que el comportamiento estoico de Ashton imponía respeto y atención. El emperador, sentado en su trono, los miraba con curiosidad y aprobación. Su voz resonó en la cámara mientras se dirigía a los cortesanos reunidos, sus palabras resonaban con autoridad. Bienvenidos, reaper y bella, al corazón del imperio de Orión. Su presencia aquí es un honor y confío en que aportarán sus habilidades y fortalezas únicas a nuestra causa. La voz de Ashton, profunda y autoritaria, rompió el silencio. Estamos agradecidos por la oportunidad, su majestad. Estamos listos para servir y proteger, para garantizar la prosperidad y seguridad del imperio. Los cortesanos escucharon atentamente, sus ojos moviéndose entre el emperador y el formidable dúo que estaba ante ellos. Reconocieron la importancia de este momento, la llegada de dos figuras legendarias que podrían dar forma al futuro del imperio. Justo cuando el emperador estaba a punto de comenzar los procedimientos diarios de la corte, estalló una repentina conmoción fuera de la sala del tribunal. El sonido de pasos apresurados y voces tensas llenó el aire, llamando la atención de toda la asamblea. Las grandes puertas se abrieron, revelando una escena caótica que se desarrollaba ante sus ojos. Varios guardias, vestidos con la armadura real del emperador, entraron corriendo en la sala del tribunal, con los rostros marcados por la frustración. Estaban persiguiendo a una figura musculosa, un hombre cuya presencia imponente parecía eclipsar a los propios guardias. Evidentemente, este hombre poseía una fuerza formidable, superando los intentos de los guardias de someterlo. Los cortesanos murmuraron entre ellos, despertando su curiosidad por la inesperada interrupción. Susurros y conversaciones en voz baja llenaron la habitación mientras intercambiaban especulaciones sobre el hombre porque sabían lo que sucedería a continuación. El hombre que luchaba contra los guardias no era otro que el primo exiliado del emperador, conocido por su carácter volátil y su sed de venganza. Sus ojos ardían de furia, su rostro contraído por la ira y la indignación. Había venido con un propósito singular. Buscar venganza contra Ashton por lo que percibió como una grave humillación infligida a uno de los miembros de su familia durante el baile. Sintiendo la gravedad de la situación, el emperador se levantó de su trono, su voz resonaba con autoridad y preocupación. Esperen todos. Cesen esta lucha de inmediato. La corte cayó en un silencio incómodo, sus ojos moviéndose entre el primo enfurecido y su gobernante soberano. La tensión en el aire era palpable cuando la mirada del emperador se clavó en su primo, con un destello de decepción y cansancio evidente en sus ojos. Adri, ¿cuál es el significado de esto? El emperador apretó los puños mientras contenía el deseo de golpear al imbécil exiliado. ¿No entiendes el significado de estar exiliado? Bueno, bueno, hermanito. Parece que has crecido bastante, al menos tu ego lo hizo. Adri saludó al emperador con una media sonrisa antes de señalar a Ashton. Pero no te preocupes, no estoy aquí por ti, sino por ese bastardo. Para castigarlo por sus actos. Aparece un idiota salvaje. ¿Qué harás ahora? ¿Podrías cerrarla? Ashton sacudió la cabeza. No sabía quién era el hombre y mucho menos de qué hechos estaba hablando. Veamos primero cómo van las cosas. La curiosidad de Ashton ardía dentro de él mientras observaba el tenso intercambio entre Adri y el emperador. Incapaz de contener más su intriga, se dirigió al ministro Terón. ¿Quién es ese, hablando con el emperador tan casualmente? Preguntó Ashton, tratando de ocultar su molestia. Terón miró a Ashton y un destello de tristeza pasó por sus ojos. Ese lunático, como tan acertadamente lo expresaste, es Adri. Una vez fue candidato al trono, pero perdió el favor del ex emperador. ¿Esperarlo? Ana intervino. Eso es cierto, Terón sacudió la cabeza, sus ojos se volvieron más tristes por el momento que pasaba. Él fue, exiliado hace un tiempo. Esas fueron las órdenes finales del ex emperador cuando falleció. Las cejas de Ashton se fruncieron, su mente se apresuró a armar el rompecabezas. ¿Por qué fue exiliado? ¿Qué hizo para merecer tal castigo? Terón suspiró, con la mirada fija en la confrontación en curso. Las ambiciones de Adri eran grandes, pero sus métodos eran despiadados. Buscaba el poder a cualquier precio, incluso si eso significaba sacrificar el bienestar del reino y de su pueblo. Su exilio se volvió inevitable cuando desobedeció una orden directa del ex emperador. Terón continuó. En contraste con su naturaleza, Adri quería proteger un planeta de un enemigo desconocido, pero el ex emperador, su padre, estaba en contra. Se podría decir que la única vez que mostró compasión hacia los demás, fue exiliado. Los ojos de Ana se abrieron al darse cuenta. Entonces, ¿el actual emperador fue elegido como el legítimo sucesor? Terón asintió, su voz teñida de arrepentimiento. Sí, después de la caída en desgracia de Adri, el ex emperador reconoció la justicia, la compasión y las fuertes cualidades de liderazgo del actual emperador. Fue una decisión difícil, pero el bienestar del imperio tuvo prioridad. Entonces, ¿su exilio fue su castigo por desafiar la orden del emperador? Ana intervino, su voz mezclada con lástima por Adri. Terón asintió. Precisamente. El ex emperador vio sus acciones como una amenaza a la estabilidad del imperio y, por lo tanto, Adri fue expulsado. La mente de Ashton corría con posibilidades. Si Adri alguna vez fue un aspirante al trono, ¿podría ser que busque recuperar su posición incriminándome como el emperador me nombró miembro de la corte? Si esa fuera su intención, podría haber hecho algo hace mucho tiempo. El tribunal tiene un número importante de simpatizantes de Adri, y él lo sabe. Terón negó con la cabeza, descartando la idea. Debe haber otra razón que impulse su incesante búsqueda. Pero si tenía simpatizantes dentro de la corte, ¿por qué no intentó apoderarse del trono? Ana señaló el aparente misterio. Esa es una pregunta válida y que ha desconcertado a muchos. Terón suspiró, con expresión pensativa. Si Adri realmente deseara el trono, podría haber hecho su movimiento en cualquier momento con el apoyo que tenía. Pero nunca lo hizo, lo que sugiere que sus motivaciones pueden estar en otra parte. La mente de Ashton corría con posibilidades. Entonces, si su exilio no fue un juego de poder, ¿qué podría impulsarlo a causar semejante disturbio ahora? La voz de Terón tenía un dejo de preocupación. Esa pregunta también me preocupa. Las acciones de Adri son impredecibles y parece impulsado por un sentido de propósito. Si realmente quería proteger el planeta, ¿por qué está causando caos en la corte del emperador ahora? Creo que deberías echarle un vistazo mientras hablaban, el enfrentamiento entre Adri y el emperador continuó sin cesar. Cuidando sus cuerpos magullados, los guardias intercambiaron miradas de frustración y desconcierto. La voz de Adri resonó por la habitación, llena de intensidad y convicción. Gabe, hazte a un lado. Mi problema es con Reaper, no contigo o este imperio. El emperador, conocido como Gabe por sus seres queridos, se mantuvo erguido e inquebrantable, su mirada se encontró con la de Adri con firme resolución. Primo, ya has causado suficiente caos y agitación. No puedo simplemente hacerme a un lado y dejar que te salgas con la tuya. La sala cayó en un intenso silencio mientras los cortesanos y guardias observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento. El aire crepitaba con anticipación, como si la estructura misma del espacio contuviera la respiración, esperando el resultado. Ashton, conocido como Reaper, intercambió una mirada de complicidad con Ana. La situación se agravó aún más y el conflicto parecía centrarse únicamente en él. Se preparó para lo que fuera que Adri tuviera reservado, con los sentidos agudizados, listo para el desafío que se avecinaba. La voz de Gabe tenía una mezcla de cautela y autoridad cuando se dirigió a Adri. Sabes que no puedo permitir que se produzca un duelo dentro de los terrenos del palacio. Las consecuencias de tal acto serían nefastas para nuestro imperio. Debemos encontrar una resolución más civilizada. Los ojos de Adri ardieron con intensidad mientras respondía, su voz teñida de amargura. ¿Resolución civilizada? Reaper merece nada menos que una batalla a muerte. Humillo a mi familia y no descansaré hasta que se haga justicia. Mientras los ojos estaban centrados en los familiares, Ashton pensó que era el momento adecuado para dar un paso al frente y encargarse del desastre. Sin embargo, no pudo evitar sentir que la secta estaba atrasada en orquestar la situación que tenía ante él. Permítame dejarle algo muy claro, señor, le gritó Ashton a Adri. Hice lo que tenía que hacer para preservar el honor de mi socio. Si el supuesto miembro de su familia no fuera un perro cachondo, no habría tenido que tomar tal acción. Continuó. Pero permítanme aclarar una cosa. No dejaré de defender a quienes me importan. Los puños de Adri se apretaron y su cuerpo temblaba de rabia. ¿Crees que puedes desafiarme? Soy un maestro en artes marciales, aún no he sido derrotado, bien, hay una primera vez para todo. La expresión de Ashton se endureció, sus ojos se encontraron con los de Adri. Las fosas nasales de Adri se dilataron, su orgullo herido por la postura confiada de Ashton. Los cortesanos y guardias contuvieron la respiración. La tensión en la habitación era palpable. Parecía que una confrontación entre los dos hábiles luchadores era inevitable. Pero antes de que la situación pudiera empeorar aún más, la voz del emperador sonó, llamando la atención. Es suficiente, ambos. No recurriremos a la violencia dentro de estos muros. Este tribunal es un lugar de ley y orden. Ambos renunciarán o vivirán el resto de sus días en prisión.